bienvenidos a casa de israel bienvenidos a casa de israel bienvenidos al servicio de cada shabbat que estamos trayendo a ustedes con una bendición que el padre nos ha permitido de poder mantenernos en esta sintonía disculpen mantenernos con ustedes conectaditos disculpen en esa y otras más que bueno que están con nosotros hoy estamos en un chaval especial la semana pasada lo pasamos super bien este fin de semana Israel está cumpliendo 72 años 72 años de la fundación de la renovación del Estado de Israel hace 72 años que comenzaron hace 72 años comenzó un gran milagro y de verdad que estamos felices y contentos estamos de fiesta celebrando el nacimiento de la nación de Israel no como nosotros quisiéramos pero pronto y en nuestros días esperamos que el padre envíe al Mesías para que reine desde Jerusalén y que la Torah sea la constitución nacional de la tierra de nuestro padre celestial felicitamos a todos los israelíes que nos conocen y que nos han visto y que están por ahí en sintonía tal vez y si conoce algún judío o alguien que vea por ahí que le felicidades por su nación es el nacimiento en la celebración en los 30 años de nacimiento de la nación de Israel que bueno a los hasher por eso bueno estamos aquí en Casa de Israel de Ará queremos que ustedes pues se comuniquen agarren el link de Casa de Israel de Ará y por sus redes sociales envícenlo a todos sus familiares a todos sus amigos para que se sintonice con nosotros y se recosigen en este servicio de este día de hoy que vamos a tener muy 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 lindo muy especial nuestro hermano el maestro Rico Cortés va a estar con nosotros hoy también compartiendo igual que la semana pasada a continuación del tema que hablamos la semana pasada hoy la parashia es a a y vamos a estar hablando acerca de una cosita a unos temas relacionados a a a a la parashia de la semana pasada y lo que vamos a estar hablando de esta semana su gracias por estar con nosotros espero que la paz se ven que disfruten y que de verdad el padre lo pueda decir y hoy vamos pues queremos entregar este servicio al padre celestial y queremos darle a nuestro Elohim lo que eh nuestro corazón nuestra vida eh mira me la lloy ahí está en la puerta de allá ¿quién está? eh igual que ahí eh bueno entonces vamos a vamos a orar al padre vamos a pedir al señor que nos ayude en esta tarde eh vamos a estar un ratito con ustedes eh espero que usted la disfrute que usted la pase bien que de verdad se regocije eh en este día en el chaval por encima de las circunstancias regocijense vos o sea alegre se pase bien este alabe glorifica nuestro padre celestial estamos aquí porque él nos permitió y nos dio la suficiente fe en fuerza para serles fiel reales y llegar a esta hora imagínese que es bueno que usted no está eh perdido sin fe y sin esperanza sino que hoy usted reconoce que el origen eterno y todopoderoso es nuestro señor él es el verdadero el origen no hay ninguno fuera de él Yeshua es nuestro rabbi nuestro mesías Yeshua abrió la puerta para que volvamos a él y nos pagó conforme a nuestra maldad imagínese si el señor fuera a pagarnos conforme a nuestra maldad si él fuera a fijarse en todos los errores de usted y yo cometemos donde estaríamos pero sin embargo él ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido bienvenido mi hermano rico y Yolanda que bueno que llegaron espero que se goce y que lo disfrute hoy vamos a pasar un día bien lindo y acante con nosotros adore alabe al Señor con nosotros y bendiga su nombre le vamos a orar ahí en su casita póngase cómodo llame a su familia siéntese ahí en su sofá o en la sala en el piso y adore al Señor junto con nosotros empiece por echar a un lado los pensamientos las noticias las buenas y malas noticias y empiece a buscar ahora a enfocarnos y concentrarnos con cabaná con intención a buscar al Eterno y a buscarle su Espíritu de verdad que no va a bendecir en esta tarde no lo dudo que lo va a bendecir lo va a visitar en su casa en esta tarde así que usted ore con nosotros cambie con nosotros regocíjense en el Señor Él es bueno y para siempre su misericordia bendito lo dime en el Señor grande poderoso lindo maravilloso excelso magnífico admirable tú eres el Rey tú eres el Eterno a ti Señor dimos todo lo oro toda la alabanza a ti Señor te damos toda glorificación tú mereces toda la obra el Eterno por encima de todas las exaltaciones los honres cánticos tú eres mayor Señor y tú mereces más de lo que nosotros podemos darte lo que tenemos Señor representamos delante de ti mi Rey mi Señor aleluya Padre no queremos pedirte sino que nos visites con tu Espíritu de verdad que tu presencia Señor tu Shekinah Padre se manifieste tanto aquí en caso de traer como en cada hogar que se une con nosotros en oración en adoración en cántico en exaltación elevando nuestras almas hacia ti Señor saliendo de nuestro contorno Padre para presentarnos ante ti con canción con adoración con reconocimiento verdadero adornar a tu Jehová Elohim solo tú eres nuestro Elohim bendito es Yeshua que vio con buenas noticias y aquí esperamos y adelamos pronto y en nuestros días el Reino Interno escucha nuestra canción mientras nos presentamos a ti Señor ministra a las personas a las vidas a las casas a las familias Padre que están unidas Señor en adoración en esta hora Padre te lo pedimos fíjeme en tu gracia salvo por fe en tu dulce abrazo no me bendigo no hay nada de más que de tu eres perfecto pierdo en tu paz huir de vida me hace cantar tu amor es la luz que me dice y mis ojos y mis ojos han hecho aquí al flor de la creación y maravillado estoy de tu gloria de tu gloria y no para no para salvagro rey del cielo rey del cielo y mi amor lor de la creación y mi amor 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 vive en tu casa chalo por fe en tu dulce abrazo te rendiré y no hay nadie más que el luz eres perfecto te pierde tu paz tu fidelidad me hace cantar tu amor es la luz de mi ser y mis ojos al suavir autor de la creación y maravillado estoy de tu gloria vivo para adorar salvador que en el cielo te rodea la gente que alcanza el amor para que un día volerá cantaré aleluz 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 Si no te vayas, no te vayas. Mi misión cruzada, soy mío, autor de la creación. Y maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar, salvador, rey del cielo, que lo vean tan eres, cantando, con el día volverá, cantaré, aleluya. Y amor, aleluya a ti, mi rey. Aleluya a ti, mi rey. Aleluya a ti, mi rey. Tu gracia, salvo por fe. Oh, bendito es el rey, bendito, gracias por ser misericordioso, Señor. Bendito es el rey. 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 ¡Acompáñame con tus palpitas ahí en tu casa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a la palpita, Arturo! Cuando el Señor se devolverá tu actividad, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. En su boca, en boca de cara de risa, esta voz de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. En boca de cara de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¡Aleluya! 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 En tu presencia Así como la vida cantaba Así como la vida cantaba Así como la vida fluía En tu presencia A la esposa de Dios, a la esposa de Dios A la esposa de Yahweh Pues ha llevado todo mi dolor Te ha hecho libre Me gozarré, me gozarré Me gozarré, me gozarré ¡Suscríbete al canal! 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 Que una canción canta un toque eterno, aleluya, aleluya. Sobra a ti, que se nos ha, se nos apaga, estrella fugaz, hasta que vuelvas a derramar tu presencia, tu presencia. Sobra a ti, que se nos ha, se nos apaga, estrella fugaz, hasta que vuelvas a derramar tu presencia. Sobra a ti, que se nos ha, se nos apaga, estrella fugaz, hasta que vuelvas a derramar. Tu presencia, tu presencia. Sobra a ti, que se nos apaga, estrella fugaz, hasta que vuelvas a derramar. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Que una canción canta un toque eterno, aleluya. Aleluya. Tu presencia. Aleluya. Tu presencia. 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 En la voz, toda la creación, cantando de eterno, aleluya. En la voz, toda la creación, cantando de eterno, aleluya. En la voz, toda la creación, cantando de eterno, aleluya. Bendito eres tú, soberano de Dios. Bendito eres tú, heredita, 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 heredita. Bendito eres tú, el creador y formador de nuestro Señor. Bendito eres tú, Señor. Que ese día hiciste todas las cosas y al séptimo día lo separaste y lo santificaste como el día más deseado de todos los días. Bendito eres tú, Señor, que te complaces en bendecir a tu pueblo. Que me puedas complacer en este día, Señor, con el descanso de tu pueblo. Que las palabras de tu palabra, que la medicación de nuestro corazón, sean siempre aceptables delante de ti, oh, Elohim, de nuestros padres. Elohim, de Abraham, de Gisela y de Jacobo. Amo de hechos poderosos. ¿Quién se asemeja a tu maldiza? ¿Quién se asemeja a ti? ¿Quién es el que causas la vida y el que haces por decir la salvación? Del asunto de la misericordia y del asunto de la salvación. Ten misericordia de nosotros, que tu maldad nos alcance y que podamos hallar gracia delante de ti, Señor. Para que cuando tú nos mires, nos puedas bendecir. Que te puedas complacer, oh, Hacedor de mi vida, en el descanso de tu pueblo. Oh, Padre Santo y Padre bueno, que puedas integrar tu oído al tremor de tu pueblo. Señor, pues tú eres el creador de todas las cosas. Mi reina y Señor, si a ti te place y tú nos conciendes el gran honor y el privilegio de que nuestros ojos puedan ver tu retorno así hoy, Señor. Que sea prontamente en nuestros días. Que así sean, Señor amado, restauradas las oraciones, las ofrendas de fuego, Señor amado. Que se restaure prontamente en nuestros días el servicio sagrado de tu santo templo. Señor, que seas, Señor amado, a bien para ti. Que nuestros ojos puedan contemplar semejante libro. Más y más, si nuestros ojos no lo contemplan, Señor. Porque vamos al descanso. Que tengas misericordia de nosotros y al regresar, que yo le decías, nos puedan levantar, Señor. Que nos puedan levantar el pueblo. Porque tú eres fiel para que suscitas a los que duermen. Bendito eres tú, soberano de los libros. Bendito es tu nombre. Bendita sea tu santa palabra. Mi Rey, mi Señor. Te pedimos y te imploramos que hagas con cada uno de nosotros. Así como decía el salvista. Oh, enséñame tus mandamientos. Muéstrame tus estatutos. Y mi alma poderá en voz de ellos. Muéstranos y enséñanos tus caminos. Y nuestra alma poderá en voz de ellos. Mi Rey, mi Señor. Que tengas a bien bendecirnos en este Shabbat. Que tú puedas, Señor amado, otorgarnos nuestra porción de vida en tu Torá. Oh, Padre Santo, que nos puedas otorgar, Señor, el amor, la benevolencia, la bondad y la bendición. Padre Santo, que tú bendigas a tu pueblo con abundante vigor y con abundante paz. Que sean aceptables, oh, eterno, las palabras de nuestra boca. Que sean aceptables delante de ti, Señor. La bendición de nuestro corazón. Oh, Padre Santo y Padre bueno. Que en este día, en cual tú santificaste desde el principio de todas las cosas. Tu pueblo que se regocija en el Shabbat. Tu pueblo que se santifica y se separa en el Shabbat. Podamos hallar el descanso que solamente viene de ti. Que nuestros ojos sean abiertos para mirar las maravillas ocultas de tu Torá. Que nosotros, Señor, podamos entender los misterios ocultos en ella. Que podamos levantarnos, Señor, con la autoridad que viene de tu palabra. Que podamos, Señor, caminar en tus principios, en tus estatutos, por medio de tu Ruach HaKodesh. Que nos lleva a toda la verdad, Señor. Que es quien trae convicción de pecado en nuestra vida. Mi Rey, mi Señor, a aquellos que se levanten en contra nuestro. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Pero que prontamente trastornes tus pensamientos. Que prontamente abrúes su consejo, Señor. Que se confunda las lenguas del enemigo. Y no te lo pedimos hoy dentro por nuestra virtud. Si no te pedimos, Padre, que lo hagas en honor y virtud de tu Torá. Que lo hagas en honor y virtud de tu diestra, Yeshua, al Mesías. Que lo hagas en honor y virtud, Señor, de tu nombre que es santo. Que lo hagas en honor y virtud del amor que tienes por tu creación. Porque tú eres bueno y para siempre, tu misericordia. Porque tú eres y serás Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Elohim de nuestra vida, eres tú. Elohim de Israel. Gracias, Señor, por Yeshua, el Mesías. Porque solo a través de él podemos acercarnos confiadamente. Ante tu trono que está cimentado sobre justicia y vida. Porque eres el juez justo de toda la tierra. Te amamos a ti, Elohim. Abba, Kaddosh. Recibe, Padre, en este día, el clamor de tu pueblo. Que llegue delante de ti como el orgánico, Señor. Que provoquemos tu las fortalezas y de los hijos en tu corazón. Que cuando mires, Señor, a lo que tú creaste. Todavía puedas hallar corazones con gritos y humillados. Todavía puedas encontrar rectitud, justicia o nada. Que no nos olvidemos del huérfano, de la viuda, del necesitado, del extranjero. Que no olvidemos que somos extranjeros. Que no olvidemos que este no es nuestro destino final. Que llevemos tu nombre en alto. Que le demos honra a tu nombre. Que seamos dignos y embajadores de tu reino. Dime misericordia de nosotros. Y no nos cagues conforme a nuestra maldad. Acuérdate, Padre, que somos polvos. Pero con todo en tu corazón, te buscamos. Tu presencia, tu presencia. Levanta la voz, toda la creación. Canta por la creación. Aleluya. Aleluya. Levanta la voz, toda la creación. Cantando en la voz, toda la creación. Aleluya. Levanta la voz, toda la creación. En la voz, toda la creación. Cantando un eterno. Aleluya. Que así sea, Señor. Tenga misericordia de nosotros en este hermoso llamado. Y que pueda, Señor, recibir con alegría el clamor de tu pueblo en este día. Hacemos nuestra proclamación de fe, Señor, aún a la distancia. Aquella que nos distingue del resto del mundo. Proclamando que tú y solamente tú eres el oriente de nuestra casa. Del oriente Israel. Amén. 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 Jesucristo de la Iglesia. Jesucristo de la Iglesia. Jesucristo de la Iglesia. Jesucristo de la Iglesia. Nosotros que estamos lejos, los que estamos en la dispersión, Padre, que pronto venga el Mesías y en nuestros días podamos retornar a la tierra que prometiste a nuestro Padre. Señor, envía a Jesucristo de la Iglesia que reine desde Jerusalén y que la ley salga para todas las naciones. La ley tuya, tu ley y tu justicia, Padre. Te lo pedimos, Señor, que sea pronto y en nuestros días. Por los méritos y el nombre de Jesucristo de la Iglesia. Amén. 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 tenemos árboles preciosos, las que no saben, no han venido para acá, pero nuestra familia de la fe sabe, tenemos los árboles, tenemos un espacio lindo, entonces todo lo vamos a hacer afuera tomando las medidas precauciones y la distancia social, pero vamos a tener la oportunidad de vernos nuevamente, lo que no nos hemos podido ver, lo que no ha podido congregarse en todos estos últimos dos meses prácticamente, desde el 14 de marzo, que comenzó el lockdown, que no pudimos reunirnos más, pues va a ser casi dos meses y nos vamos a ver entonces la próxima semana, así que apunte allí, desde las, a las 11 de la mañana va a comenzar el servicio y nosotros somos puntuales, a las 11 vamos a empezar y vamos a estar hasta quizá la 1, 12, 1, no vamos a estar mucho tiempo y va a poder venir, si usted no tiene su mascarilla, si usted tiene su mascarilla, tráigala, por favor le pedimos que traiga, aunque nosotros vamos a estar cubiertos, vamos a tener algunas, pero si queremos que usted traiga la suya, se sienta seguro y entonces vamos a tener el protocolo para poder entrar, va a tener que tomar la temperatura y ciertas cosas pues, para que todo el mundo esté bien, estamos haciendo todas las debidas, tomando todas las debidas precauciones para que todos estemos seguros y todos estemos bien, así que el sábado próximos mayo, 8, por la primavera, progresemos también en casa de Israel ya regresamos a salir, ok, muy bien, eso va a ser el sábado que viene, por causa de eso, pues no va a haber servicio por Zoom de las damas, ni el de los caballeros, por YouTube, como le sigo hoy, la única que está triste es mi esposa, pero no importa, como yo no creo que está en su casa, pero, entonces, ¿cuál es faltar a la hora de nosotros lo que se grabe? Probablemente, exacto, porque ahora el pastor Walter está en vivo, entonces nosotros pasaremos el servicio a esta hora grabado desde por la mañana, ok, por Tushuva. Al rico yo sé que está aquí y le gusta que sea en vivo, pero... Este es por él, ¿no? Ah, este es por él. Ahí está Lory, por eso está tranquilo, está calmado. So, gracias por todo este tiempo que nos ha estado apoyando, verdaderamente ha sido bendición. Karina, ¿tú te daban cuenta? La iglesia ha fluido, se ha mantenido ahí, el Padre nos ha guardado y ustedes, nuestros seguidores y nuestros hermanos han sostenido la obra, por eso estamos más que agradecidos. Por eso, y no solamente a la casa, sino que también hemos estado ayudando a otras personas que han estado sin trabajar, que han estado limitados, y nosotros hemos tenido la habilidad de hacer lo que se aprendea, que haya alimento en casa, y eso es lo que hemos estado haciendo en Suvaro Karshen, por eso. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la porción, y estuvo bien interesante de la conversación entre mi hermano Rico y yo. Rico, como es de la casa, no necesita presentación, sin embargo, siempre es bueno dar honor al que uno merece. Rico es nuestro maestro aquí en la congregación, es familia, es mi hermano, es mi vecino, él me persigue por lo que quiera que yo voy. Yolanda le dice que no, pero él no puede vivir sin mí. Tristemente verdad. No, pero el Rico es bien conocido, usted sabe, él es un excelente maestro del templo, y conocedor, vasto conocedor del templo, y de todo el servicio del templo. Hoy, en esta porción, hay dos porciones juntas, aharei y kedoshim. La semana pasada, nosotros estuvimos hablando acerca de ciertas impurezas, especialmente de la comida, pero esta semana hay una impureza de las cuales vamos a tocar este tema también. Rico tiene una enseñanza para nosotros hoy. ¿Qué te parece, Rico, si haces la enseñanza y después al final hacemos un Q&A? ¿Esto te parece? O el tiempo de tu manera, como tú quieras. O hacemos el Q&A? Sí. Ok. Este, déjame mover mi mi alternativa, tomarla aquí para ir directamente a la Torah, a la Biblia, y darle gracias al Padre por esta oportunidad. Estamos en el libro de, ah, ¿qué tengo acá? Estamos en el libro de Levítico, capítulo 16, y este capítulo es extremadamente importante, ¿cierto, Rico? Sí. Porque este capítulo toca el tema difícil, el tema mal interpretado del libro o de la carta a los hebreos, cualquiera que haya sido su autor. Dice que es Lucas, dice que Pablo, o dice que es un escriba de Pablo, no se sabe quién es el autor, pero, digamos, vamos a decir, el autor de la carta de los hebreos. Ahí, en esta porción, se toca directamente el tema de la carta a los hebreos, ¿cierto? Sí. Y la persona que escribió la carta a los hebreos, obviamente, tenía un conocimiento bastante vasto de lo que era el servicio del templo. Como yo siempre te digo que, y desde que te conozco, siempre lo he mencionado, y a veces hay una desconexión entre la audiencia y lo que es el contexto bíblico. Al principio, yo sé que, para que lo bueno sea Gabriel, Gabriel tiene una forma de estudio que es peculiar en el aspecto de que a él le gusta investigar el detalle, la información, el detalle, la información se va más allá de lo que dice porque quiere investigar, porque quiere buscar. Entonces, cuando comenzamos con lo del templo o de las cosas culturales, al principio, como que era un poco difícil. Sí. Porque como que, ¿qué tiene que ver eso con cómo se aplica hoy día? ¿Verdad que sí? Pero poco a poco, para crédito de él, me dio la oportunidad de escucharme lo que era al principio. Sí. Y después, mientras él iba validando la información, se dio cuenta que no podemos encontrar en entender el Nuevo Testamento. Ajá. Si no entendemos la base. Exacto. Si no entendemos la base, no vamos a poder agarrar una explicación espiritual. Entonces, el libro de Hebreos tiene que ver detalladamente con el tema de la para allá de hoy. Sí. Si no entendemos lo que es el día de espiación y cómo se hacía en el templo, nunca vamos a entender lo que es el libro de Hebreos y lo que es el mensaje que nos está llevando. Por eso hay mucha confusión. Sí. Porque no tenemos esa base. Como no somos parte de esa cultura, pues se hace difícil, ¿no? Pero creo que el mensaje del día de espiación trae mucha confusión solo porque no sabemos el procedimiento ritual y lo que representamos. Pero cuando lo conectamos con el Antiguo Medio Oriente, yo siempre digo eso, la gente ya dice, Medio Oriente, Medio Oriente, Medio Oriente. Pero si no lo conectamos con el momento cuando fue escrito, no lo vamos a entender. Los personajes, la época, la cultura y la condición social de la Biblia en su totalidad, prácticamente su totalidad, está relacionada con el Medio Oriente. Exacto. Entonces la metodología que tú usas es algo que nosotros utilizamos para investigar la información. Vamos a Hebreos, vamos al contexto cultural. ¿Cuántas cosas has encontrado ahora que tienen que ver con el contexto cultural que explica lo que está escrito? Demasiada. ¿Sabes? Cada cosa que tú puedes leer en la Escritura, situar el contexto histórico, cultural, si se quiere, sociológico de ese momento, está claro. Si yo me fuera a meter en la mente de un hebreo en el año 200 antes del Mesías, o en la cabeza de un griego, o en la cabeza de un hitita, pues yo podría pensar, cuando leo el documento, cómo él piensa y lo entiendo mucho mejor. Y, obviamente, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que yo mencioné, pero no sé si, como mencioné, pero creo que te voy a recordar, que yo estaba hablando acerca de la psicología de los sacrificios. La psicología. Porque el libro de Hebreos, si vamos al libro de Hebreos, al capítulo, si lo puedo decir ahora, realmente, Hebreos capítulo 10, y yo me senté toda la maquina de Hebreos capítulo 10. ¿Para lo verás en las espadas? Si, si. ¿Sí me senté? Ah, bien. Ok, ¿no se sentó? Ok, la capítulo. Yo espero que esto nos cambie la cámara un poco. No puede estar acá nada? Ok. Ok, la bonita. El capítulo 9, ¿verdad? El versículo. Ajá, el versículo... I think. ¿Capítulo 9? Versículo 9. donde dice por conciencia eso me llamó mucho la atención más allá atrás dice esto es una figura para el tiempo presente según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía el ok, ese punto de vista fue lo que cambió mi enfoque en estudiar el sacrificio y el tiempo porque ahí fue cuando siempre yo decía ok, quiero decir que el mensaje del libro me está diciendo que el sacrificio tenía una función tú sabes y yo sé que lo que lo que profana es el pecado de Israel no son los poderes demonios ok, perfecto pero hay algo que yo entiendo porque a mi me pasó por muchos años y yo sé que la audiencia va a tener unos testimonios es que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos se llama la culpabilidad el resto del creyente y por cierto, por eso te digo que cuando entendemos el contexto y el aspecto cultural después vamos a aplicarlo a nuestra vida es más fácil porque una de las cosas que yo tuve que linear al principio de mi interior era la culpabilidad desde luego comenzaba a enseñarme algunas cosas rápidamente yo me sentía tan indigna como se, no era lindo no me sentía lindo del privilegio del honor que me estuviera revelando algunas cosas y yo mismo me saboteaba yo lloraba de agradecimiento y lloraba de culpabilidad y llegó el momento que el pedo tuvo que decirme cállate la boca y sigue caminando y yo confío en ti esa es mi palabra pero lo hizo de una forma muy peculiar este es un testimonio personal yo iba hacia la luz yo era, me buscaba talento de mejor profesional desde ese año por medio hora que yo he checado hubiera mejor profesional después me retiré y estuve buscando talento yo iba a una congregación en Tallahassee al norte de Tampa donde yo vivía en Tampa en ese tiempo y iba para una congregación el viernes de la noche para ir al servicio para conocer al rabino pero en la tarde del sábado irme al juego que tenía y estaba buscando formas de existencia mantener el sábado bien trabajado cuando llego con otro líder nos llevamos bien en un un avión cefardista y nos llevamos bien al otro día me dice mira gente tu que vas a hacer después del almuerzo porque en la mañana danzaban me hacían la adoración, el avance y después comían al almuerzo y después señaban pero en la mañana cuando abriendo el servicio le hicieron una muy peculiar que hasta ese momento no había visto sonaron el shofar entraron toda la congregación como si fueran en el desierto con el shofar con el shofar empezaron a danzar con el shofar yo generalmente tu me conoces no danzo mucho lo que no me guste si no cambio el tiempo de la carrera cuando me danzaban mucho ok pero no soy aburrido, no importa lo que tu pienses y ahora te gusta ok 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 entonces el babino me dice ah cuando estaba danzando con la Torah yo me dancé a danzar y yo decía y yo estaba pasando ese shofar de una persona a la otra pero yo había leído anteriormente que solamente las personas que estaban en el convenio la judio cargaban la Torah es una congregación mesiánica ortodoxa y yo dije a mi nunca me va a dar la oportunidad y dentro de mi yo empecé a llorar mirando como ellos abrazaban la Torah y mi sentir de culpabilidad yo siempre quería si era digno de aguantar la Torah pero al mismo tiempo siempre no soy digno de aguantarla yo no lo pediste la que venía y entonces de repente yo dije adentro a mi rabojo si algún día yo pudiera avanzar a la Torah y pero nos sentamos y me quedé con su deseo el babino vino también a la almuerzo y me dice ah que tienes que hacer ahora que yo me tengo que ir próximamente para trabajar si en una hora y media de viaje y me dice no no quédate porque va a ser un momento especial para ti ok perfecto yo decía me voy a poner a enseñar de repente y él empieza a hablar y dice generalmente ustedes saben que yo nunca a la audiencia ustedes saben que yo nunca hago lo que voy a hacer con cualquier persona pero a mi cuando conocí a esta persona anoche ya yo sabía que estaba hablando de mi pero dice dentro de mi sentí que el escribí todo el todopoderoso me dijo que hoy va a ser un día especial para él no di explicación porque yo nunca había dicho nada a mi testimonio y él me dice este es rico cortés y lo de mi marcar me gustaría que tu desvistiera la Torah de sacarte el forro y de hacer la cobertura y después él me la dio para mi pero él dijo algo que a mi me llenó él dijo cuando la agarre también más atitud a la tercera ¿cuánto amo tu Torah? en la habitación día y noche ya la tarde bien fuerte y él dice hoy es el bar mitzva que él nunca tuvo y en ese momento yo me llenó como esta pasada y de repente en ese momento yo entendí mi mensaje y le tengo que cambiar y de repente en ese momento deja la contabilidad porque es de la dictadura y ese momento cambió mi vida ese momento ya yo dudaba no dudé de mi llamada ese momento yo tomé responsabilidad ese momento yo dije que tengo un propósito ese momento no voy a dejar que mi pasado saboteé mi futuro en ese momento ya pero tuvo que tener una señal física que el eterno me dio para entonces yo poder moverme hacia adelante convertirme en un mejor esposo ser un mejor padre ser un mejor estudiante eso es lo que me dijo de Johan Kippowina el día de Johan Kippowina es un día especial porque es algo nacional y hay una psicología detrás de eso que muchos de nosotros no lo consideramos cuando lo estudiamos en la página blanca con la letra negra solamente le hago un ritual pero en realidad el eterno está utilizando un ritual de perfección, de pureza para enviar un mensaje de conciencia psicológico de que aunque ustedes han pecado aunque ustedes han transgredido mi camino mi convenio aunque ustedes han profanado mi altar y mi templo pero si tiene un sacerdote que está digno de entrar a mi presencia y él presenta la ofrenda y manipula la sangre de manera correcta yo voy a escuchar tu oración yo voy a escuchar tu clamor yo voy a escuchar tu petición y yo voy a darte gracias perdón y podemos comenzar ayer tuve una conversación interesante durante la cena de Shabat en la que presentamos el capítulo 16 de Levíticos y el servicio de Yom Kippur de dos maneras diferentes la primera manera fue la manera literal en la que se ve como el sacerdote tiene que ser libre primero y después tiene que entrar para purificar al pueblo y purifica al altar y purifica al pueblo pero había una aplicación secundaria en la que podríamos ver esto como algo íntimo, personal solo yo como los pasos que corren a través de estas por últimas ocasiones y el día de Yom Kippur como una señal metafórica individual como yo como persona puedo en el servicio de Yom Kippur ver mi cuerpo, mi mente, mi corazón siendo mi trago en ese servicio no se si me explique bien si pero generalmente esta diseñado para que seamos algo político quiere decir que si tu haces algo malo tu haces algo malo en el mundo externo va a afectar toda la comunidad en realidad ese es el mensaje porque ese día nadie podía llevar los sacrificios solamente sus motos servidores el tenia que pagar de su propio dinero por los 16 animales que se sacrificaban ese día y su familia y el pueblo y después entonces por el pueblo pero primero no pues el representaba su familia los sacerdotes los levitas y el pueblo quiere decir que by default by default por ende ah exacto quiere decir que todo el pueblo simbólicamente metafóricamente entraba con el simbólicamente porque el lo representaba a todos por eso que todos tenian que hacer el ayuno porque el lo hacia ok mucha gente no sabe porque hay que hacer el ayuno porque todos somos uno si el está separado de santidad el pueblo se tiene que separar si el tiene que ayunar es ayunar porque en ese momento no somos individuales somos una nación colectiva colectiva exacto ok entonces la pregunta es donde entra la psicología dentro de todo esto que es lo que el eterno esta enviando el mensaje a un pueblo cuando nunca habian visto la vida no habian una imagen de la vida sino que el sumo sacerdote que representa la imagen de Dios exacto los machos cálculos hay uno que se dejaba ir al desierto si y otro que era dedicado a Eterno uno que era para Azazel y otro que era para Enojim si yo te iba exacto el problema es que nosotros especulamos que para quien era el de Azazel y todo el mundo se enfoca en que representar el de Azazel y todo el mundo argumenta y debate que era el de Azazel entonces cuando la gente se pone a buscar y sacar de cinco patas al gato Sí. ¿Ok? No te miras de señal de qué es. No te miras de señal de qué es. Entonces, lo que ocurre es lo que me iba a decir. Entonces, lo que ocurre cuando se acabó con el psico-atalgato. A sacer. A sacer. Prendemos el contexto de lo que tenemos que enviar. Vamos a comparar ese ritual con el Iquita, con el Nezolotámico que tenía, rituales de creación similares. La diferencia era que el otro animal o el macho que utilizaban esos rituales de las ciencias paganas era para llevar el poder demoníaco fuera. Fuera de la deidad. Fuera de la deidad del templo. Exacto. Que los atacaba a todos. Si atacaba el templo y la deidad atacaba a todo el pueblo. Si Dios estaba pasando trabajo, yo era. Exacto. Es como ahora todo el mundo ahora dice que lo lave con la sangre para que de la deidad de los demonios. Por favor. Son vocabularios directamente sacados del antiguo mediodía en referencia a la de la deidad de los demoníacas. Ok. O sea que la... Déjame decirlo muy claro. Cuando una persona menciona lavado o cubierto por la sangre es un lenguaje que se utilizaba en el paranismo del antiguo mediodía. Sí, porque en la Biblia no habla de ningún lugar donde nada ha sido lavado con sangre. Ok. Todo ha sido rociado con la sangre. De hecho, yo una vez, hace tiempo atrás, creo que el año pasado tuvimos esta conversación en la que en el altar o en el servicio del templo, nada, sobre nada se colocaba la sangre, excepto dos lugares, que eran en los cuernos del altar. O en la base del altar. O en la base del altar, que era donde se derramaba la exa, pero el sacerdote tenía que limpiar los cuatro cuernos del altar. Y en el altar de incienso, no sé si eso lo conversamos, no creo que el año pasado, estoy haciendo un registro. Y creo que en el altar de incienso también se cubría. Se ponía. Se ponía. Se ponía. Se ponía. Se la lavaba. No, no se lavaba así, como si fuera un detergente. Exacto. Entonces, cuando vamos al macho cabrío, la psicología de ello es que el sacrificio del macho cabrío para el Señor es la manipulación de la sangre. Porque todo un hombre con menes se ratifica con sangre. Sí. Ok. Pero vamos a hablar del macho cabrío que se dejaba ir al desierto. ¿Qué representaba eso? Ahora, imagínese que usted vive en el primer siglo o en el tiempo de la Biblia, cuando estaba el primer templo y el segundo templo. Y el mundo alrededor de Israel tenía estas ideas de lo que eran los poderes demoníacos. Israel se supone que sea un pueblo contracultural. La esencia de Israel es que fuera un pueblo diferente a las otras naciones, como dice la parasha, este Kedoshim, en el capítulo 18. De repente, ahora, la Biblia te dice, este macho cabrío, cuando el sacerdote pone las manos en el macho cabrío, ahí es donde está la única vez donde hay una transferencia de pecado, el pecado directamente a el sacerdote. ¿Un macho cabrío te vas a hacer? En el día de desviación, solamente. Solamente. En el resto del año, cuando la gente pone las manos en la ofrenda, no es para hacer transferencia, porque ya el pecado de Israel está profando la tabla. Pero es en el día de desviación, el único día, cuando hay una transferencia simbólica de un sacerdote, hace la oración que representa los pecados de todo el pueblo. Ahora, y entonces cuando la Torah nos dice que pondrá la mano sobre el otro sacrificio, fuera del sacrificio de la transferencia de pecado, ¿qué significaba cuando una persona entonces ponía las manos sobre el sacrificio? Oh, buena pregunta, exacto, si pongo la mano acá, es para dejar de saber a ese sacerdote que la sangre de ese sacrificio representa, representa mi ofrenda, que tiene que tener cuidado cómo manipular la sangre para que fuera válida mi ofrenda, él tenía, entonces yo estoy dejando de saber al sacerdote, esta es mía, esta es mía, tiene que estar purificado, tiene que estar todo específicamente aceptado para el sacerdote. Pero es el día de desviación, cuando es el único día, cuando la transferencia del pecado de Israel es puesta en el macho cabrillo. Entonces, sí, porque el beso específicamente dice, pondrá la mano sobre el macho cabrillo y pondrá los pecados de Israel sobre esa naturaleza. Para desviación. Entonces, de repente ahora el pueblo, ve el macho cabrillo, pero no es porque son los poderes demoníacos, sino que es el pecado de Israel simbólico, exacto. Al tratar allí sobre eso. Exacto, simbólicamente, porque claramente es sobre los ministerios. Pero para la conciencia del pueblo, ve ese macho cabrillo, después que ellos hicieron el avión, después que rodaron, después que se afligieron, y ven ese macho cabrillo, irse a hacer el avión. Salir de la comunidad. Exacto, para ellos el simbolismo era, soy libre. Por eso es que había desviación, era el día, cuando se declaraba el rubillado. Imagínate, al final del rubillado, te ven el macho cabrillo, va saliendo, saliendo, se va al desierto, y en ese momento suena el sonido de Ransmore, de lo que es la única vez que se tocó en el año del rubillado. Exacto, que es el sonido de... ¿De esos padres? No se habla en español, en inglés. ¿De cuernos? El cuerno del cabrillo. El cabrillo, exacto. Eso no es el macho cabrillo, es el cabrillo de una oveja grande, adulta. En ese día, en el día de jubileo, y después que estuve, ese macho cabrillo se va, oye el sonido de la trompeta, todas las dudas son. Imagínate, ¿cómo tú vas a pensar? ¿Es más claro el verso 9 del libro de... Perdón, el verso... ¿cuánto es el pleite? El 9 del 9 del 9, siempre es un 9 del 9, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? En cuanto a la conciencia, ¿verdad? Aquí, esto es figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Ok, ahora, lo que el escritor de los hebreos dice aquí, y tú me, tú me corriges, ¿no? Dice que los sacrificios no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia, o sea, hablando específicamente de este sacrificio. Y tú nos estás tratando de explicar que cuando el pueblo veía que ese macho cabrillo se iba, en cuanto a su conciencia sentía que sus pecados habían ido, pero no lo hacía perfecto. Sí, la pregunta es, ¿en qué tiempo? ¿en qué tiempo? ¿cuándo está hablando de él? Porque cuando leemos la Biblia, pero no estamos muy conscientes de qué tiempo, el lapso de tiempo está hablando. Exacto. Recuerden que el libro de los hebreos fue escrito durante el tiempo, que era inmediatamente después de la destrucción del templo, o durante el tiempo cuando el templo se estaba destruyendo en Jerusalén. ¿A qué tiempo que este? Sí, desde Italia. Es una carta de consuelo para el pueblo que está sin esperanza. El templo ha destruido, el pueblo va a caer, no hay conexión entre el cielo y la tierra, no hay un sacerdote. En el primer siglo se sabía que los sumos sacerdotes estaban profanados, en otras palabras, eran sus hijos de Adón, pero estaban corruptos. Quiere decir que una persona, un sumos sacerdote entraba al lugar santísimo por los 40 años, después de Yeshua murió y resucitó, entonces yo mentalmente no veía la evidencia. de que había un perdón eterno, porque los milagros que supuestamente ocurrían, por dicho tiempo, antes de que Yeshua muriera, ya no estaban ocurriendo. Por ejemplo, el hilo de carmesí, que se convertía en blanco supernaturalmente, ya no ocurrió. Los lotes, ¿se dice? Que se echaba para el señor, para el señor, para el señor, para el señor, ya no caía la mano de Yeshua, para el señor. La melodía. Pero en ese momento, porque la gente no va a echar suertes, y yo sé que el proverbista dijo, los hombres echan suertes, pero es el olímer que es coge. Exacto. Entonces, cuando ellos echaban suertes, quería decir que el sacerdote tenía dos piedras, las cuales estaban en una caja. Ah, yo le digo, ¿qué es lo bueno? Dos pedazos de madera. Entonces, cuando él sacaba los pedazos de madera, él tenía que tener, el nombre uno decía, se aceleró, el otro decía el nombre de Yeshua. Sí, generalmente, el del señor de Yeshua estaba en la mano derecha. Si caía en la mano derecha, la mayoría siempre caía. Siempre caía. Bueno. En ese tiempo no cayó. En ese momento, ¿por qué ellos murieron en su sitio? Ajá. Por 40 años, corridos. Todos los años, ese día empezó. Cuando sacaban la suerte, nunca caían en la mano derecha. Ok. Ellos sacaban, son un 50 y 50 por ciento. Sí, porque tienen solamente dos. Exacto. Y tienen dos manos. Si tú metes las manos, agarras en la madera. Eventualmente. Y después tú haces así. Y se supone que ahora, mira, en la mano derecha quedó, yo, Eyvame, quería decir que había pasado. Que era para el señor. Y si no, entonces. Entonces, pasa el primer año, no pasa nada en la mano derecha. El segundo año, pero 40 años, corridos. Entonces, para algo está ocurriendo. Ajá. Conscientemente, ellos están pensando, ¿qué pasó? Nunca pensamos ese punto cuando veamos esto. La gente piensa que está descartando el sistema de que el eterno está de ser como santo. Sí. Porque no entendemos la cultura cuando la estudiamos. Sí. Ajá. Es un poquito de tiempo para ver. Es sumamente importante para nosotros poder estar en el contexto de cuando fue escrito. Recuerda que hay muchas cosas de los profetas que fueron en el contexto de cuando durante el primer templo. Otro durante el tiempo orinónico. Otro durante el tiempo perso. Otro durante el tiempo de Egipto. Otro durante el tiempo de Mesopotamia. Otro durante el tiempo greco-roman. Otro durante el tiempo asilo. Otro durante el tiempo romano. Pero no estudiamos ninguna de esas costumbres. De Bíblico 18, versículo 1 al 4, para mostrar ese punto que quiero traer. Porque si no estamos claros con esto, no va a tener sentido. Ya piensa que nos está perdiendo tiempo en mi historia. Versículo 1 al 4. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dices que yo soy Adonai, vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual habéis habitado. Tampoco haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo. No seguiréis su costumbre. Entonces la pregunta lórica es, si el eterno le dice a Israel, no vas a hacer lo que se hacía en Egipto. Y no vas a hacer lo que te van a llevar a los cananeos. Esto fue lo que me ayudó a entrar a los estudios del antiguo medio ambiente. Yo me hice una pregunta básica. ¿Cómo se hacía en Egipto? ¿Y cómo lo iban a hacer en Canaán? ¿Qué era lo que yo quería que yo hiciera? ¿Qué era lo que yo quería que no hicieran a los israelitas? Porque yo puedo decir, no hagan así, no hagan así. Pero si yo no sé, puede ser que lo esté haciendo. Exacto. Entonces la Torah son las instrucciones de cómo Israel se convierte en un pueblo contracultural. Ahora Israel se convierte en el ejemplo de la santidad de Dios. De hecho, en el capítulo, me parece que en el capítulo 3.8 o 8.3 de Éxodo, cuando el faraón le dice a Moisés, pero si aquí hay cordero para que haga un sacrificio, ven, aquí mismo, lo puede hacer aquí. Y Moisés específicamente dijo, ¿cómo yo no puedo hacer eso? Porque usted sabe cuánto abominable es para los egipcios el sacrificio de un cordero. Era como una guerra, hubiera sido declarando la guerra contra los egipcios. Exacto. Porque el faraón... Se está llamando a la contraria a los egipcios. Sí, porque el carnero era un simbolismo de la autoridad del faraón. En Karnak hay un templo en el cual la carretera dirigida hacia el templo tenía goats, rams, carteros, con la cara del faraón arriba. Entonces todo tenía que ver con la autoridad del faraón. Imagínate que entonces los israelitas se pudieran hacer sacrificio de carneros en Egipto y iban a decir, están quitando la autoridad del faraón, pero el padre sí mandó a Israel a hacer eso una vez llegara a la tierra prometida. Sí, pero lo hicieron en Egipto también cuando mandaron el pedido. Ah, cuando lo hicieron por el sacro de la sacro de la iglesia. Exacto, lo mandaron a la sacro de la sacro de la iglesia. Imagínate que tú vives en Egipto y tú eres un esclavo en Egipto. Y ahora estás tratando de la autoridad del faraón y el eterno, un dios que tú nunca has visto, no conocen, no sabían de él ni el nombre de él, porque se reveló a Abraham como El Shaddai, pero se reveló como Jordi Mabe Israel, Mastama. Le dice a Moisés, yo quiero que tú haganes uno de los dioses de los opresores, uno de los dioses que representa la autoridad del faraón y lo maten en el lugar de tu casa y después agarra la sangre y otro de la sangre y lo ponen en el lugar de tu casa. Y después lo cocines de los cocos. Y después lo cocines de los cocos. Psicológicamente está diciendo, el dios tuyo, mi dios es mayor que el tuyo. Entonces, pero también la sangre tenía una, se representaba algo importante en ese momento, convenión. Pero en el lugar no lo pusieron. Porque en el museo de la Biblia, en Jerusalén, yo creo que te lo mostré conmigo, había un militerio de Egipto que tenía los hieroglyphs. ¿Cómo se dice hieroglyphs? Hieroglyphs. Hieroglyphs, egipcios en los militeres, como tenemos la Mesusa nosotros. En aquel tiempo, el mandamiento que pongamos en el Shema era, como lo hacen los americanos. De repente, ellos ahora tenían los dioses de Egipto y el poder de los dioses en los militeres porque son enclavos. ¿Será posible que el templo, cuando le dijo Israel, que pusiera la sangre en los militeres para cubrir y mostrarle a Israel que ellos no tienen autoridad sobre él? De hecho, una de las prácticas de, en Egiptología, tú aprendes esto, de los egipcios era tener una puerta hacia el mundo de los muertos. Y era una puerta ciega, básicamente. Sobre la misma puerta, aunque tenían un marco y todo, estaba cerrada porque no era una puerta física. Y en el borde de esa puerta tenían el nombre del dios de ellos en el tope. A mano derecha el nombre del sacerdote y a mano izquierda los sacrificios para ese dios. Eso prácticamente te hace saber que cuando el borde dice, ponga la sangre en los militeres, está overpassing o está sobreponiendo sobre la cultura, los dioses y sus intercesores para poner la sangre en los militeres diciendo, no, yo soy el borde de los militeres. Tiene que ver con el sobrero de basado. Entonces, el día de la creación, así como el capítulo 18, te está enseñando un mensaje de cuál es el ritual que habla del eterno para limpiar, el templo, no es a través de los demonios, sino que es el pecado de traer. Eso es un contraste, la vida es completamente diferente. Porque en el antiguo medio ambiente no existía eso, todo el mundo pensaba que eran demonios, 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 demonios. Y de repente viene Israel y Dios le dice, no, 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 olvídate de esa vaina, no somos demonios, son los pecados tuyos. Tus pecados contaminan este espacio sagrado. Te voy a dar, entonces, esta es la sabiduría del eterno, que le dice, ahora te voy a dar el ritual para que tú puedas ver físicamente como mi templo está, se limpia de la profanación, para que tú aprendas a no hacer lo mismo. En otras palabras, cuando se acaba el servicio de Yom Kippur, ya no va a haber duda de que el eterno hace su parte porque el pueblo hizo la suya. ¿Me está siguiendo? Es como que, es como el eterno está explicando, no es un dios caprichoso. En el antiguo medio ambiente pensaban que los dioses eran caprichosos. Entonces no tenían ni la menor idea de cómo él iba a hablar, de cuándo te iba a hablar. Siempre era con miedo. Así como me pidió en la iglesia cuando le costaba. De hecho, le hablaban solamente a los sacerdotes, que tenían las claves secretas para entrar al mundo de los muertos. Bueno, las claves secretas de cómo invocaran a sus dioses y que le respondieran. Y el pueblo estaba siempre a la merced de lo que los sacerdotes dijeran. Y si le ganaban el favor de sacerdote, ellos te iban a decir el secreto o nada. Exacto. Por eso que esas películas de Egipto y esas películas de los misterios, tienen tantas spells y cosas así, sabe, encantamientos. Para poder hacer que los dioses funcionen. De repente, el dios de Israel, cuando construye el tabernáculo, le da instrucción al pueblo de Israel, al valor de Israel, dice, ustedes no van a comer ninguna parte de la carne en la carne, ni dentro del santuario. Todo va a ser fuera del tabernáculo. No van a hacer encantaciones. No van a leer el hígado. No van a hacer ninguna otra cosa. El sumo sacerdote va a tener una esposa, una virgen del campamento, por los rituales de fertilidad. El servicio en el silencio no era concluido por las encantaciones y lo que se hacían. No se ponía levadura, no se ponía miel por los rituales de los dioses del inframundo. O sea, es todo completamente opuesto. Entonces, el punto de lo que estamos tratando de llevar a cabo hoy, el tema, es que no podemos vivir con el miedo de lo que el mundo no entiende, porque el eterno nos da y nos revela exactamente lo que él quiere que hagamos, porque él tiene el control del universo. Entonces, cuando yo veo personas en el sistema religioso que viven con ese miedo de ir a la esquina, miedo de que no, que vamos a hablar, porque tengo miedo, pero es que no debemos tener el espíritu de miedo, porque el eterno nos dice, van a ser bendecidos si haces esto. Si no haces esto, viene la maldición. Porque nosotros entramos en convenio y nosotros escogimos la bendición por entrar en la obediencia. Pero si nosotros desobedecemos voluntariamente, él no la maldice. No, nosotros abrimos la puerta a la maldición porque era parte del convenio. Él nos dio para escoger. Es cuando tú le dices a sus hijos, no toques, eso en la cocina puede estar caliente. Y después ellos van y lo tocan y empiezan a llorar. ¿Pero es que yo te dije que no hiciera? Ellos tenían la decisión que hacerlo, la tora es eso. Te explica lo que pasa que no vivimos en ese mundo. Si hubiéramos vivido en el mundo de la Biblia, no tuviéramos que tener ni a Gabriel ni a Rico para explicar estas cosas, porque todo el mundo lo hubiera entendido, era algo claro. Yo siempre hago este ejemplo. Cuando tú vas a Puerto Rico, yo fui a Chile. Cuando tú vas a Chile, Pedro, yo puedo entender mucho acerca de tu cultura y de tu personalidad cuando tú vas a ir. Cuando tú vas a Argentina, puedo entender a Karina y a Cristian. ¡Wow! ¿Por qué? Porque, ve, te voy a Argentina. ¿Me sigue? Cuando voy a Puerto Rico... Ok, más veces a Argentina. Sí, yo también. Cuando voy a Argentina, cuando voy a Puerto Rico, entiendo más a Gabriel. No, no, ¿qué? No, no, a mí. Así es a Gabriel. Sí, pero cuando vine a Venezuela, creo que ahora está entiendo. Ah, no, no, no. Pero usted se entiende. No, no, no. No, no. Porque yo viví en el país de Venezuela por seis años, yo puedo entender la cultura. Tenemos mucho en común. Podemos hablar de su lado, si queremos. Ah, sí, sí. De lado de frío. No hay problema. 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 Lo que estamos tratando de llevar a cabo, Gabriel. es que el pueblo pueda entender que la Biblia no solamente sí hacer cosas obedecer, pero nos está enseñando el carácter de Dios nos enseña su dirección, su instrucción lo que le place, lo que no le complace cómo romantizarlo en nuestra relación cómo encontrar grado en la obediencia lo mismo que esperamos en nuestros hijos por eso es que la familia y la relación íntima de eterno, natural, es social todo es conectado por eso es que a él le llamaban padre igual que el papá de la familia porque él es soberano de la familia es el mismo concepto entonces, esta playa que estamos leyendo hoy tiene que ver con pureza ritual y pureza moral que ya yo hablaba acerca de eso pero si trazamos la esencia de la Torah tiene que ver con la pureza moral que es el reto de toda la humanidad que es lo que vamos a ver entonces en el capítulo 10 18 19 donde más vemos lo que es la pureza inmoral pero antes de que pasemos allí ahorita tú hablaste acerca de lo que conciencia lo que es la conciencia perfección a base de la conciencia o si le pongo una palabra más simple que yo en mi mente tenga la confianza y seguridad de que hay perdón de que hubo restauración y que ahora puedo levantar mi cabeza en alto es decir que voy a que puedo servirle a donar mi Elohim con todo mi corazón no tengo regrets no tengo que arrepentirme de las cosas porque ya me arrepentí ya hubo una persona ahora una vez una persona entra en eso podríamos considerar lo siguiente yo como si se quiere ejemplo de la presencia de Elohim no soy profano en mi mismo sino que mis acciones entonces hacen que mi cuerpo entonces sea profano que quiere decir mi cuerpo en si no anda por ahí profano ya y entonces se demuestran por mis acciones sino que mi cuerpo es solamente el vehículo a decir el templo era el vehículo para nosotros encontrarlo con Elohim pero mis acciones cuando yo venía al templo me daba cuenta que no podía encontrarme con Elohim porque mis acciones habían profanado ese templo de la misma manera este cuerpo podría tener relación con Elohim si no fuera por mis acciones entonces mi mente es la que me hace decir caramba tu vas a seguir en esa circuncultura pecando cuando se supone que en ese cuerpo o ese templo o ese individuo camine tu lo conduzcas en pureza a la responsabilidad más grande si pero el problema es que nosotros en el sistema religioso occidental en realidad no entendemos lo que es pureza de acuerdo a la definición líquica hemos definido pureza de acuerdo a la definición denominacional yo me crié de esta forma yo me crié de esta forma no todo el mundo se crió yo me crié pensando que una mujer santa era una mujer que usaba maquillaje que no se puede hablar pero bien así si no se pone el maño hasta acá arriba tenía una falta hasta las del dedo y abajo y tenía una manga larga ahora no quiere decir de que una mujer no se pueda vestir de esa forma lo que estoy diciendo es que en ese momento donde yo me crié eso era lo que definía a una mujer como santa por fuera igual que fue a dice en el dedo de Yeshua que le digo que son tumbas a tumbas se están parqueados entonces aunque por dentro ese hombre que tiene manga larga o que tiene vocabulario perfecto o que dice por todo y caiga la vida debajo de su brazo pero su conducta no es el testimonio que revela el corazón de Dios entonces el judaísmo es igual muchas ramas del judaísmo tienen todo perfecto por fuera pero cuando lo llegas a conocer son gente porque él no dice vamos todos pero hay uno que va y antes de ellos la parte trata mal exacto pero son unas ramas unas ramas específicas que son extremadamente pero bien bien pero bien mostradas y lo que yo creo que uno los excuse porque en realidad la rudeza no tiene excusa pero por alguna razón conocida ellos son rudos porque ellos han sido tan perseguidos y son celosos con lo que que ellos tienen lo que pasa es que cuando pasan al extremo de rechazar y de ligar o tratar mal a una persona entonces todo ese esfuerzo que ustedes que los judíos o que algunos judíos lograron y hicieron para lograr el estado que tienen ahora lo echa por la borda de nuevo cuando sus acciones o su forma de trazar al prójimo no representa a la heronía que lo rescató de su persecución el problema el problema también es que en los sistemas religiosos hay algo que se llama este no sé la palabra se me escapa ahora mismo pero lo que pasa es que está ocurriendo que la pureza ritual quieren verse perfecto presentar un fronte de lo que es para ellos la expresión pureza ocurre en el vento cotarismo ocurre en la biblia exacto ocurre en todas las denominaciones ocurre en la biblia son self-righteous son self-righteous siempre que se viene más justa que todo el mundo son más santos que todo el mundo son más religiosos que todo el mundo más papistas que el papa exacto y mira que el papa presenta el catolicismo presenta con respecto a la religión y muchos de ellos en todo el mundo pero es igual si ritualmente representa un nivel de pureza un nivel de separación pero que es el problema del catolicismo como religión global es el pecado que moral el homosexualismo dentro de los sacerdotes es la cunidad todo todo exacto todo moral entonces dentro de si vamos a escudriñar las lecturas mismo yo te voy a decir lo que es claro pero antes que siga me paraba me gustaría cerrar el pensamiento con respecto al catolicismo lo moral no necesariamente es parte de la idiosincrasia de la religión porque no lo es pero dentro de su cubierta ellos cubren con todos sus niveles de santidad y su moralidad externa la corrupción interna pero eso no representa creo yo que no está en los libros que es parte de su práctica es una práctica inmoral por causa de los imorales también quiero darle validez pero recuerda que la razón porque ellos tienen ese estilo de vida porque han rechazado las instrucciones de lo que dios considera moral y lo que dios considera pureza no está diciendo que la pureza ritual no es importante sino que el judaísmo a otro ortodoxo o el fariseísmo del primer siglo ponían la pureza ritual primero primero que lo que era justicia bondad y otras cosas que hacían que eran moral entonces tenemos ejemplos bíblicos y por eso que todo digno y espiritual cuál es el problema que ocurre la caída de todo hombre o mujer reinos han caído por el mismo problema salomón cayó por el mismo problema david cayó por el mismo problema todos han caído sabe no es sale de la arca dedica a la tierra la moral sexual idolatría sexual fornicación todas estas cosas van en un homicidio adulterio todas estas cosas son un aspecto moral a oprimir al prójimo se consideraba algo moral también porque estamos revelando el corazón de Dios con nuestras acciones entonces si yo oprimo a mi hermano ustedes van a decir que el Dios que yo te sirvo es inmoral que no trata a la gente con equidad entonces nosotros tenemos que considerar algo importante que todo sistema religioso que descarta el tratado del oír que son la base principal que revela el corazón el carácter la enfermedad los juicios todas las cosas terminan en el mismo lugar ahora eso no quiere decir que una persona que sigue estrenando calle en los mismos obviamente la posibilidad con todos porque el problema es que vivimos en esta caja humana que es corruptible eso es lo que exactamente Pablo está tratando decir eso es lo que Pablo está tratando decir ustedes tienen una carne pero ustedes no están sometidos a la carne a través de Yeshua nos dio para vencer podemos vencerla ¿cómo lo hacemos? obedeciendo las instrucciones siguiendo el patrón es cuando tú piensas esa pesa cuando ustedes han comenzado a hacer ejercicio y aunque haga ejercicio y deja de hacer ejercicio como yo yo entreno todo el tiempo pero cardiovascular me cuesta y de repente pienso de nuevo y no duro de ya que los digo pero no quiere decir que no puedo adelantarme rápido porque ya estuve en buena forma ¿me está siguiendo? pero una persona que busca esa dos veces en su vida tiene que empezar con cinco ¿por lo que él puede hacer? la Torah te enseña el procedimiento en la cual tú puedas desarrollarte madurando y tú vas creciendo se llama circuncisión del corazón entonces mira Noé cuando lo ves se retarca dedica la tierra ¿cuál fue el problema? descubrieron la desnudez y causó el primer problema fue la profecera digo yo bueno por eso es que el eterno dice que no te borrachas porque no sabemos exactamente lo que pasó pero si sabemos que cuando se emborrachan cuántas personas aún no han conocido en su vida que se emborrachan y actúan de una forma que nunca lo hubieran hecho cuando están sobre pierde las inhibiciones pero fíjate pero el eterno no te quita a ti el derecho de disfrutar el fruto de la tierra dice no dale bendición al eterno por eso es una relación cuando tomas el vino dale gracias al eterno para que te tengas conciencia que no puedas abusar de la bendición pero si el eterno te dice no, no yo no quiero que lo toques ni que lo vienes ya lo haces eso fue lo que se hace serpiente eso fue lo que Pablo dijo en el capítulo 7 Rab Shaul de Romanos dice yo no el pescado el pescado no mora no vivía a mí revivió cuando yo supe no hagas esto cuando le dijeron a mí no codiciará entonces la codicia revivió en mí ¿sabes por qué? porque ahora te dije que tienes que tomar una decisión de verdad ahora tú tienes que tomar una decisión de decir no lo voy a hacer porque yo quiero honrar a mi Dios quiero honrar a mi esposa quiero honrar a mi vida y ahora maduras eso no quiere decir que no tienes problema de que nunca vas a tener que no vas a ser perfecto todo el tiempo sino que constantemente te levantes en la mañana sabiendo que tienes un propósito y ahora tu vida cambia chequeando tu sisi making sure asegurándote que lo que vas a hacer en ese día o lo que empezaste a hacer esté enorme exacto me encanta esa relación que es una esposarita también que dice que las meditaciones en tu corazón las palabras de mi boca sean agradables delante de Dios porque es una combinación pensando en cómo pienso para correr el pie y después qué digo y cómo actúo sobre eso eso es que el judaísmo hace algo que yo sí admiro toman agua de la gracia de la eterna toman jugo de la gracia de la eterna comen algo de la gracia de la eterna van al baño de la gracia de la eterna una persona que no va al baño por una semana o dos semanas cuando va al baño gracias Señor sabes el ojo cuando le pasa a uno porque lo mismo los bravinos lo dicen que si una vez se rodea morimos es la sabiduría de decir que el eterna primero todo con un propósito si nosotros cerramos esas puertas vamos a morir entonces la Torah nos enseña esto mira damos un momentito para aplicarte esto a Noé cuando se descubre la nudez después de la nueva creación cae la dispersión después de Samson separado para el eterna un kadosh un hombre santo de agradecimiento cual fue el problema y lo que le pasó a la muerte un masadero es lo mismo el mismo problema escogido eso no es señal de las creaciones a nosotros las 10 tribus de Israel todas las tribus de hecho cuando se habla de Efraín se habla de la prostitución que pagaba a sus amantes para el santo entonces básicamente está en esa relación en el modo Sinaí salen de Egipto salen de idolatría salen de la muerte llegan a Norte Sinaí de la libertad de la santidad y que hacen pecados morales de nuevo cometen adulterio fulvicación idolatría cometen esas cosas entonces el eterno siempre está volviendo a enseñar a Israel que es lo que es aceptable para él dice el reto a todos humanos por cierto esto es lo que vamos a nosotros a conquistar en un milenio la muerte la victoria sobre la muerte nos va a llevar a nosotros a un estado de pureza pero tenemos que seguir las instrucciones en este apocalipsis capítulo 22 versículo 14 y 15 te lo dice claramente estamos hablando de milenio a ver que Yeshua está reinando entonces hay un patrón que tenemos que seguir la parasha de hoy está hablando acerca de Kedusha Kedushin que es lo que es santo para el templo yo siempre yo recuerdo un líder espiritual americano que predicó 45 minutos diciendo cómo nosotros encontramos voy a decir cómo podemos nosotros encontrar la voluntad de Dios y estuvo 40 minutos dando una una explicación psicológica para lo que era la voluntad de Dios convenciendo a la audiencia cuál era la voluntad de Dios a partir de que los samos le dice oh cómo la voluntad de Dios es fácil él busca hacer la tora guardar la tora de los samos te lo dice como amo de hacer tu voluntad señor porque tu tora está en mi corazón exacto el saludo te lo dice ¿cuánto tiempo se toma tres segundos? un verso el problema exacto el problema es que ahora tenemos que estudiar ese versículo y no la tora y cómo podemos entender las instrucciones si la descarta cómo está en mi corazón y qué es lo que está en mi corazón exacto entonces el eterno dice cuando tú vieras a mí ahí comienza comienza lo que es la circuncisión del corazón te voy a restaurar de adentro hacia afuera como dice el tabernáculo como eso de adentro hacia afuera cuando venimos al entrar y nos estamos destruidos espiritualmente físicamente psicológicamente la tora te ayuda a restaurar tu vida psicológicamente espiritualmente y físicamente entonces dice voy a comenzar enseñando lo que son los principios que ducho enseñándote mi templo la presencia mía se respeta no puedes entrar cuando tú quieras porque si no vas a morir con una tapia viva ¿verdad? después dice pero yo quiero que tu aprendas que mi santidad en el templo se revele en tu vida cotidiana yo no quiero cerdo en mi altar no puedes comer cerdo tú porque si tú comes cerdo entonces estás profanando tu cuerpo y eso profanará mi templo el pecado mío que en este caso literalmente comer cerdo es pecado y ese pecado no solamente me profana a mí sino que profana el templo cuando yo quiero ir a encontrarme con él en pecado que básicamente profané mi cuerpo y voy en pecado al templo no lo encuentro porque no puede habitar donde esté profanado de educar por eso que si el templo no es profanado por nuestros pecados entonces tú puedes comer lo que tú quieras porque no tienes ningún tipo de entonces no hay un costo pero si el eterno es sabio y dice tu pecado va a profanar mi templo entonces te voy a decir te voy a decir lo que tienes que comer lo que es aceptable para mí si tú comes esto está bien si tú comes algo que es una abominación automáticamente es tú comer lo profanar mi templo pero no lo pensamos de esa forma porque no pasa con el círculo en el altar y el templo leete en Apocalipsis capítulo 22 verso 14 bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas pero afuera quedarán los perros los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo el que ama y practica la mentira yo yeshua he enviado a mi ángel para dar el testimonio entonces eso que tiene que ver en que contexto el tema es pureza es pureza moral exacto porque la pureza ritual o la impureza ritual se puede se puede arreglar con un momento de transición señal de la ilusión o la ceniza de la vaca roja pero la pureza moral nos separa de la presencia de la intercambio ¿cómo arreglamos rico la pureza inmoral? es lo primero que se debe hacer para poder arreglar la pureza inmoral ahí donde entra lo que hizo yeshua con nosotros porque de acuerdo natural no había perdón para impureza moral entonces cometías un terrio era un muerto si cometías todas estas cosas que ya la vida le llama inmoralidad las inmoralidades que no necesariamente son las que nosotros consideramos inmoral o moral por decir algo porque hoy en día para cualquier para nuestra sociedad especialmente en estados bastante liberales es moral tener un homosexual vestido de mujer con posos enseñándole a niños entiendo ya teniendo comportamientos sexuales pero eso es la pero ya eso es la la vida de vida de una cultura diferente que ha descartado la biblia pero estoy hablando dentro de la esfera de nosotros entonces si entonces el extremismo para una persona que es liberada lo que nosotros somos un extremismo somos extremistas porque no conoces las instrucciones pero cuando tú regresas al tiempo bíblico y tú conectas lo que era la mesopotamia de la antigua o lo que era egipto o lo que haces tú lees el capítulo de 18 tiene sentido por ejemplo está la ley de 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 la ley en medio de tiempo así tú las compara con la por ejemplo un hombre la ley de liberación se llama liberación sí con judá cuando se acostó con tamar porque era permitido y estuvo permitido que ellos sigan a Jesús porque quien tenía posesión de la tierra de canaán en el tiempo de judá y tamar egipto egipto sí era los egiptas los egiptas y en el tipo de abraham eran los egipcios después se mueve la frontera porque ese área de aquí de canaán es la más preferida de la tierra siempre ok en la ley de los egiptas si un hijo tiene una esposa y ese hijo mi hijo muere y yo tengo otro hijo entonces el otro hijo la toma a ella como la esposa de él pero si él muere también y no hay más nadie entonces el papá a los hijos exacto si el papá muere entonces el tío lo hace que en la Torah no es permitido de que el papá lo haga ¿verdad que no? pero en el tiempo de judá la Torah como una constitución de la nación no existía no exacto entonces mira que interesante llevar a la teoría de Génesis si exacto pero recuerda la historia la idea no fue de judá tener exceso con Tamán Tamán entendía su derecho legal porque judá no guardó su palabra de juramento con su hijo menor ¿viste? ella utilizó la ley que le permitía hacer algo para poder llegar a que aquel cumpliera su palabra que no lo hizo saben estamos viendo conceptos inmorales que están ocurriendo aquí que tristemente le van a dar una cultura entonces hay una persona ahora mismo está pensando que esta práctica ¿por qué no intermitió esta práctica y la utilizó como un vehículo para mantener o darle continuidad a su lado? es que no lo permitió eso no fue idea de él no fue idea de él recuerda ¿cuál fue la razón por qué judá cayó en esa situación? porque fue uno que estuvo de acuerdo con los hermanos para matar a José eso le quería matar a José exacto eso fue la causa del caos por un acto inmoral que es el matar a su hermano eso es un homicidio entonces judá se fue del campamento exacto de la profección de Dios se fue del campamento de su familia exacto y ahora está viviendo viviendo un campamento hitita no, pero ¿con quién se casó? con Tamar no, no, con Tamar con una cananea con una cananea mira, mira lo que hace que se casó con una cananea con todas las cosas que ellos practicaban ella se muere lo primero que hace es una mujer a la puerta de la ciudad y se va a contar con ella o sea que básicamente él no tiene nada no tuvo nada que el corazón sí se me cuenta la persona dice ah, pero entonces ¿por qué él permitió que estas cosas pasaran? que ¿por qué mató a los hijos? que esto, esto no tiene nada que ver con eso la honest family porque esto es lo que estaba tratando de decir anteriormente que el eterno no maldice a nadie tú escoges un convenio y tú estás consciente de las condiciones del convenio ya tú abres la puerta a la maldición otra palabra Judá cuando entró en el acto de tratar de matar a su hermano José él abrió la puerta al cabo se apartó toda la familia después termina casándose con una canamea caos porque no se suponía que se casaran con los canameos y el de papá y se cuenta con una supuesta por ejemplo también de sus hijos también de sus hijos no guarda el juramento que le hizo a Tamar después ella quiere su derecho porque ella es viuda no tiene honor no tiene hijos no tiene nada él hizo un juramento el que está mal aquí es aquel Judá no es ella ella está utilizando la ley del momento terrenal para poder mantener su honor como mujer porque aquel dijo yo te lo juro en nombre de eso Dios y no lo guardó y la gente le echa culpa porque Dios lo permite cuando en realidad fue el caos que ellos causaron y lo que hizo fue hoy entonces utilizar ese momento para poder traer para conciliación su plan y su reconciliación al hombre él tornó lo que es una maldición lo tornó una bendición vamos a usar ahora el otro lado de la moneda que él trató de matar a José ¿qué hizo José? José fue allí fue probado espiritualmente y volante sí déjame señora preciosa ¿cómo te salió? acá esa es mi esposa entonces la razón por la que Tamar no murió o fue porque las leyes jurídicas las protegían en ese momento sí en ese momento en ese momento que la razón porque ella no murió porque las leyes y si está la protegía porque ella en realidad él pensó que ella era una prostituta recuerde que ella sabía lo que estaba haciendo en el antiguo medio oriente había una costumbre mesopotamia también que una mujer una vez en su vida podía apagarse a la puerta de la ciudad o a la puerta del templo cubrir su cara con un dedo y tener sexo ritual y después ella daba la ofrenda de ese sexo ritual al dios de la ofrendita ella se removía iba a su casa hacía un ritual de transunción exacto y volvía de nuevo como si nada hubiera ocurrido por eso fue que ella cuando le pidió rápidamente le pide a él dame algo hacer la costumbre él le dio todo él le dio el signo él le dio el signo ¿y dónde había visto la cara? mira la condición como se encontraba ese hombre que vea la mujer cubierta ella le pide algo y él le da el centro la autoridad la sortija que es el sello de autoridad de todos los cuatro patrimonios patrimonios de él toda la agencia por agotarse por una mujer y el cinto por eso cuando él la vio dijo tú eres más justa que yo porque él no guardó por la mente porque a ella le iba a matar porque apareció viuda y embarazada y cuando la mujer va a matar y dice el dueño de esta cosa es el que me reyó y ahora vamos a José José que es el otro lado es un niño empeñido 17 años que no sabía manejar una bendición cuando le dieron la primera después lo lanzan al pozo va a Egipto en Egipto le han probado que físicamente espiritualmente y moralmente la mujer de Potifar le hace los avances sexuales y él se fue corriendo él pasó el examen de lo que el eterno estaba buscando un hombre que convenió por eso es que él es la prefigura del Mesías pero quiere decir que estamos seguros la Biblia no lo menciona yo estoy seguro que Yeshua también fue probadora bueno él dice que en lado de todo sin falta y por eso es que Yeshua se distingue entre todos porque fue moralmente puro ritualmente esto fue a un homicroso esto fue una mujer impura esto fue a un muerto muerto pero no pecó por al menos entonces eso es lo que la Biblia nos está enseñando como nosotros vivimos de un mundo que por legalmente no pudiéramos entrar al feño porque todos todos nosotros tenemos pecados son pocos los que nos han dicho por eso nuestros hijos son tan importante mantenerlos informados en la Torah y la responsabilidad en la Torah para que ellos no pasen la dolor de cabeza que nosotros a veces estoy enseñando y la esta semana estuve dando estudios en inglés acerca de la misión y mi esposo estaba escuchando y de repente yo estoy dando estudios y la miro a ella y después me di cuenta que no puedo creer que desde no me perdonó de lo que yo sé representaba muerte en aquel tiempo y ahora él me está dando la Torah para enseñar y yo miro mi familia miro a mi esposa miro a mis hijos miro a los de mi hijos miro a mis amigos y yo digo wow me daba un propósito me daba Torah en ese momento yo trato de aguantarlo mis emociones y no porque yo me siento tan agradecido con matación porque entiendo la misericordia yo entiendo mi pasado entonces mi pasado se convierte ahora en el agradecimiento de él por tener la vida no es para que la gente se sienta mal por mí mi testimonio no es para que la gente diga ah, viste que Dios tuvo no, no mi testimonio vendría siendo el método de exaltar el nombre del eterno por su misericordia que yo sé que no me merece el testimonio del testigo yo debo estar debajo de la vida de las seis pies pero en revisión la revisión que hizo el Mesías me ha dado acceso ahora poder entender sus requisitos tú lo entiendes yo entiendo nosotros no somos los mismos hombres pero igualito si nosotros no nos guardamos no nos enfocamos en el eterno en la familia podemos convertirnos en esos hombres que éramos pero ahora es peor ahora tenemos una responsabilidad porque tenemos conocimiento y no vamos a volver a bajar al Mesías desde para que para morir por nosotros y el costo es más grande porque en aquel tiempo yo hacía algo estúpido habernosado a mi familia y eso es un costo alto pero ahora habernos lo que tú estás diciendo ahora tiene mucha conexión con el servicio de Yonky Pública y me gustaría tomar en consideración un pequeño detalle porque en esta parasha nos habla acerca de Yonky Pur que específicamente habla de eso que tú estás diciendo y cómo recibir esa revisión por esos pecados de lo que tú estás refiriendo antes nosotros vivíamos inmoralmente y no merecíamos de venir sin embargo fuimos redimidos por medio de la ofrenda del Mesías redimidos y remisiones que pagó y nos sacó de verdad ahora bien en Yonky Pur es el único sacrificio o la única ofrenda en el templo que cubría lo que es un pecado de rebelión lo que nosotros estamos hablando sería rebelión porque cuando sé ahora ¿qué tipo de rebelión era lo que en Yonky Pur nosotros podríamos decir se podía perdonar? ¿qué tipo de rebelión? la rebelión porque por ejemplo una persona una persona que comete adulterio fornicación es culpable de muerte y no hay y no hay tal cosa como un sacrificio para él poder no había ninguno pero hay personas que cometían adulterio y no lo sabían lo podían esconder bien ajá sí entonces imagínate una persona que con el adulterio o idolatría y nadie lo descubrió y ahora llega a Yonky Pur y sabe que es culpable mucha gente comete que estas cosas no lo responden al público lo ocurren privados y ahora llega a Yonky Pur y se arrepiente no pensamos en eso pensamos en que descubren ahí quedaste si no te han testigo mueres te han testigo mueres pero y el que convirtió a adulterio o mató a una persona y lo escondió y la dijo que por aquel tiempo era más fácil que ahora por aquel tiempo con tanto espacio libre hasta alguna persona la escondía y nunca sabía pero la conciencia la conciencia es el peor el único que no tiene la conciencia es el peor el único sí pero tú hagas algo pero estoy importante porque recuerda que estamos hablando de lo físico cuando hace lo físico y lo escondemos por eso el levitico 5 dice que si sabes de algo y lo ves y no dices tú caigas la culpa para crear responsabilidad con la congregación entonces imagínate que hay una persona que cometió adulterio y nadie lo encontró porque no tuvo hijos ¿entiendes? si cometió adulterio y no quedó embarazada como el de aquel pues ellos pueden encontrar otra que lo descubren pero llega a Yonky Pur y esa persona reconoce su pecado y dice yo me arrepiento porque no lo descubrieron estamos hablando que no lo descubrieron en ese momento se está escuchando el pecado en el eterno se escucha el pecado involuntario el pecado de trespass que hiciste transgresión transgresión el pecado que hiciste voluntario pero después sí dijiste eso no fue eso no tengo que hacer el señor perdóname y después está el de rebelión que solamente el eterno puede perdonarme entonces tenemos que hacer una distinción porque está first degree murder está ¿cómo se dice? asesinato en primer grado segundo homicidio exacto segundo homicidio asesinato que tú quizás tú no lo cometiste pero otra persona lo cometió contigo segundo grado asesinato involuntario lo que se llama adulterio idolatría se llama perimedital es unión de ejemplo nadie va caminando se tropezó y cayó entre las piernas de una mujer o un hombre un poquito gráfico pero si ya te tendrás sí, sí, sí pero quiero decir se tropezó y cayó y cayó I just fell in love caí y me enamoré no pero en este caso Yom Kippur envuelve todo eso pero nunca pensamos en el que está escondido el que está escondido ¿qué está haciendo? sí no, yo diré que para la vida haciendo que mira que yo una cambuya o me la he novió bueno, no lo que pasa es que mira si no hay ningún tipo de sacrificio por rebelión en el caso de adulterio y de idolatría en rebelión ¿qué pasa en Yom Kippur si esos sacrificios si funcionan para para perdonar a la persona de ese tipo de rebelión ok el arrepentimiento basado en la manipulación de la sangre el arrepentimiento es el break sano ¿cómo es el salmo 51? salmo 51 salmo 51 habla acerca de eso sabemos la historia de la vida ¿verdad que sí? sí todo el mundo sabe esto entonces este capítulo es muy importante porque si leemos donde dice sacrificio y enfrentas ¿qué más te daría personas que ¿sabes? exacto dice para ir directo al verso dice bueno mejor le voy a derribar dice ten piedad de mí oh heroín conforme a tu misericordia por tu abundante compasión borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí 16 porque no quieres sacrificio y si doy holocausto no lo aceptas ah ¿por qué? porque no había sacrificio para el tipo de pecado ya que lo había pero aquí nos está enseñando que de eterno puede perdonar el arrepentimiento ese pecado Yom Kippur es eso el otro verso el día de enviación el otro verso lo dice los sacrificios de Dios es el que es el que es el que es el que el corazón con Cristo y humillado no de merecer a todos por cierto esa fue mi oración por años mientras tú en el mundo Davos André porque yo sabía mi estilo de vida y yo siempre oraba así y yo recuerdo una vez manejando de Caracas a Valencia por la vía por la vía Panamericana subiendo como se va vía Marquisimeto y ahí yo no podía más con mi pasado y yo puse a orar de eterno también de dos pies pierde y en ese momento ya yo no podía más y me pongo a llorar y le dije yo sé que yo no mereco tu misericordia pero no quito tu fin y oré ese reciclo porque en el día me enseñaron a ingresar con mi mano que Dios es misericordioso eso es lo único que aprendí en la iglesia que siempre me llenó me llenó que nunca iba a rechazar a tu corazón contra tu vida eso me enseñaron me lo inculcaron tanto que cuando me encontraba en el abismo yo siempre le preguntaba ¿dónde tú estás? te recuerdas yo quiero regresar pero no quiero regresar allá yo creo que quiero conocerte a ti pero no quiero el religio ese era siempre mi problema a mi papá a mi papá antes de morir él me dijo un día estaba viendo un programa de la televisión un predicador muy conocido y yo lo fui a visitar de Venezuela estuve con en Puerto Rico de repente de repente él pasa por frente de mí y yo paso por frente del televisor y mi papá siempre hablando por mí me dijo mi hijo mira cuando tú vas a predicar ese es el llamado que tú tienes mi papá que sabía que yo tenía el llamado él murió y nunca me vio a hacer lo que ustedes ven él me dice mira mira ese hombre tú vas a predicar como él y yo dije esto porque se me dio el corazón yo dije cuando yo regrese yo no voy a predicar así y mi papá dice ¿tú vas a regresar? y yo caí en cuenta no, 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 no me fui pero nada hablo de profecía yo lo mismo pero en ese momento el gemil de mi papá me hacía reconocer que yo estaba con vida con el propósito de ir a algún lugar pero no quería la religiosidad yo quería una relación íntima con el eterno y ahora me ha cansado mira esta mañana estaba meditando en algunas cosas acerca de todo esto y uno se pone a pensar en un programa se llamaba E! Hollywood Story ¿remember de E! Hollywood Story? cuando yo era cuando mi hijo era chiquito era un programa de televisión que enseñaba la vida de todos los artistas de televisión que es la fama el dinero las mujeres y todas esas cosas pero yo hacía que mi hijo lo viera conmigo y yo decía tú ves toda esa fama sigue viendo el programa y siempre le enseñaba sus problemas de familia sus divorcios el caos la droga la muerte yo le dije si tú buscas la fama y no tomas decisiones correctas ahí van a terminar porque mira aquel pasó lo mismo que el pasó lo mismo que el y yo le dije a mi hijo de una temprana edad aprende de los errores de otra persona no aprende de los tuyos y yo pude entender eso y mientras más yo era eso yo decía bueno pero es como posible que Dios me rescató entonces yo me pongo a pensar el día de desviación y cuando yo lo leo yo entiendo que es por pecado voluntario voluntaria y rebelión yo digo yo debí haber estado muerto en el vida en el 187 y en el 88 y en el 89 y en el 90 en el 92 en el 34 en el 5 y yo digo wow pero que he hecho yo para encontrar tanta misericordia ante ti no y después no sé que es lo que ve nosotros que con todas estas cosas que hemos hecho después me da una cosa de acuerdo al corazón de él prestaba mi relación con mis hijos después dice yo quiero que me haces en mi Torah como es posible que tú quieres que yo siente tu perfección en tu Torah tu santidad tu carácter no, no, no confía en ti con tantas imperfecciones con tantas imperfecciones eso es lo que me motiva a hacer lo mejor que yo pueda mi mamá canta una canción que se llama agradecimiento ahí en mí tú la conoces ¿verdad? esa canción la escuchaba canto de alegría mi mamá cada vez que cantaba esa canción me movía el corazón y yo recuerdo cuando estaba en el mundo que en mi mente yo escuchaba la canción que me va a cantar a veces los padres hacen cosas que no entendemos que los hijos después se recuerdan y nosotros no sabemos que se recuerdan y eso es lo que la traducción es un ántimo estudiamos el libro de la época de Levítico y no lo entendemos muchas veces y nos dice ay muchas leyes tan locas hasta que tú vives una cultura como la de nosotros que exactamente lo que Dios considera inmoral lo que está poniendo alrededor de nosotros y habla a nuestros hijos lo ve como anticuado lo ve como diferente lo ve como diferente y es como que no son personas de afán porque el día de la noche está con nosotros recibiendo la bendición tuya de tu padre la fiesta está contigo y aquí el altar se rumbea nosotros vamos a ver bien aunque somos santos pero se rumbea o no santo pero sabroso pesa pesa fiesta pesa 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 una fiesta el Shabbat una fiesta pero te conté una fiesta siete días de fiesta siete días pero no toma levadura porque eso representaba algo para los paganos y no quiero que tú disfrutas pero no lo hagas como ellos la libertad que yo siento natural es algo espectacular lo bueno es que no me trata como un adulto no me trata como un niño es que es lo peor que ocurre con un niño que tú le dices no, 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 no termina haciendo exactamente lo que tú le dices que no hagas pero si tú le enseñas por qué no debe hacerlo y una vez cuando deja que se queme para que aprenda así me pasó mira mira mi hijo quería caminar gateaba cuando él descubrió que se podía levantar no había quien lo agarrara que no se quería levantar cada quien ha querido levantar la primera vez que se levantó se levantó y después hizo como un pez de madera que así pum se dio con la cabeza del piso y uno se preocupa pero había fondas no importa entonces yo vengo y agarro papito también y yo pensaba no haga lo mismo cuando lo suelto que es lo primero que hace se levanta después de dos veces yo de que llore porque eso es lo que él necesita hacer en ese momento mi trabajo es estar seguro que no se carga en el cemento en otra palabra yo tengo que ser el desarrollo que él necesita pasar para madurar la Torah entiende que necesitamos un desarrollo de madurez pero el Eterno dice este es mi límite de lo que puedes aprender de aquí a acá no puedes pasar entonces ahora yo tengo que tomar esa decisión y ese es el resto de la humanidad ese es el resto de la humanidad la difícil es entiendo yo que la humanidad considera lo bueno lo malo y lo malo lo considera bueno y cuando nosotros leemos lo que dice en la porción del capítulo 18 de Levítico acerca de todos los pecados morales hay muchas de esas cosas que están allí que en la conciencia de muchas sociedades no hay nada malo si quieren pues no hay problema tú sabes que eso no es nada nuevo en el imperio de Mesopotamia fija que lo que era ellos pensaban que un hombre que tenía sexo con otro hombre del mismo estatus iba a tener triunfo de negocios económicos en el imperio romano se permitía tener sexo un hombre tener sexo siempre y cuando los hombres fueron esclavos o un extranjero no un romano quiere decir que el homosexualismo en el imperio romano era aceptable igual como el occidente ha sido lo que nada ha cambiado te enseñaste hace dos semanas acerca de lo que era la circuncisión y si te encontraste bien claro cuando dice que cuando los romanos consideraban inmoral tener la circuncisión pero moral poder hacer todo esto sexual y cosas paganas mientras que nosotros tener la circuncisión es moral pero más allá el comportamiento es sexual imagínate ahora tú viviendo en el mundo greco romano que te enseñaron esa gente que tiene circuncisión son bárbaros son perversos sexuales son gente que son lo peor del mundo y tú veas los judíos que todos tienen circuncisión y son fieles a su esposa son gente de justicia de bondad son gente moralmente del futuro eso no tiene lógica lo que me enseñaron a mí va completamente como ellos actúan entonces ellos se miran y dicen pero Pablo les dice no no la conducta tuya vamos a aprender a Corintios de 1 Corintios a 5 versículos 9 al 13 ok 1 Corintios 5 9 al 13 porque Corintios le está hablando en 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 al 13 le está hablando de la congregación la expresión que ellos son santos siempre global ¿verdad que sí? claro la congregación no está hablando de individuos ok ya depende ahora que es lo que dice en 1 Corintios dice os he escrito por carta que no os asociéis con fornicarios no me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son fornicarios avaros estafadores o idólatras pues en tal caso os sería necesario salir del mundo pero ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermanos sea fornicario avaro idólatra calumniador borracho o estafador con tal persona ni a un comáis pues ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? no juzgáis a los que están adentro pues a los que están afuera el oído juzgará pero quitar al malvado de entre ellos ah por mí el problema en 1 Corintios 5 versículo 1 al 2 de 10 de 14 ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se polera tanto que hay quien tiene la esposa de su padre y vosotros estáis inflados de soberbia no habéis sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros entonces el problema de la congregación en Corintios por los juegos hísmicos por el servicio afrodite por los rituales de prostitución que el mismo Cicero 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 habla que había sobre mil prostitutos y prostitutas en el templo de Jacob en Corintios tenemos que entender la cultura y ahí Paco está diciendo no ustedes no entienden para poder entrar en la comunidad de Israel no pueden actuar de esa forma eso no es aceptable para Dios de Israel de repente para los dioses de Roma los dioses del Medio Oriente los sacerdotes eran transgénero los sacerdotes que corrían la comparsa por las calles eran transgénero eran hombres que se habían cortado lo que tenían no habías visto el ritual como lo hacían no habías visto el ritual sabía lo que ellos la comparsa que ellos hacían pero no sé del ritual cuando eran integrados dentro del sacerdocio se castraban ellos mismos usaban un velo de mujer y caminaban por la ciudad mientras se centraban era una ridiculez era algo que tú lo ven y son en el mundo greco-romano hermano mire nos podemos leer nosotros también si no se llama el mundo greco-romano horrible ¿ah? si es una parte de la dedicación a su Dios el sacerdocio el sacerdocio de Tiana imagina la madre de todos nosotros entonces ponte a pensar el mundo cuando Pablo detrás Atenas es indigno con la tibola yo estuve en Atenas por cierto yo estuve en ese lugar donde estaba hablando yo pude caminar por el Acora subí al lugar donde estaba el templo de Atenas y yo decía Dios mío pero es impresionante y es espectacular en ese momento cuando fui con como ser más atrás imagínate en el tiempo de Pablo cuando estaba todo eso lo veo las cosas que él pudo ver a la cultura con otras culturas entonces el evangelio entra las buenas nuevas entran en el momento perfecto cultural diciéndole a Pablo tú ves toda esa gente exactamente el pecado que Dios te perdonó el contraste hubiera sido perfecto ¿sabes? esa es la revisión que Dios te dio mira esa es muerte 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 eso es lo que Dios perdonó otra vez Yeshua eso fue lo que te dio la libertad para que tuviera vida eterna ay cómo lo puedes probar ah porque Yeshua resucitó los muertos ¿cómo resucitó? ¿y cómo murió él en la cruz? ¿cómo? él fue deshonrado por Roma de esa forma y Dios lo resucitó sí entonces había un credo que lo leí esta semana en el estudio no sé si lo escuchaste en el hecho capítulo 17 en mi estudio estoy haciendo los miembros en la mañana no sabía yo siempre me preguntaba ¿por qué era que para donde que era que iba lo votaba? ¿serio? ¿sabes? ¿cómo que lo digo que está haciendo él? él iba a la sinagoga no estaba de acuerdo con él pues perfecto pero como él presentaba a Yeshua y era en contraste en contra del emperador Curios el amo el señor un cambio de amo exacto un cambio de patrón para los roberos romanos eso era una frente a la autoridad de Roma pero ¿por qué los judíos están defendiendo al emperador? porque las ciudades algunas ciudades imperiales tomaban un credo de lealtad al imperio greco romano lo decían entonces ahora lo entiendo porque la confesión de fe que se le daba a Yeshua de Dios romano capítulo 10 versículo 9 había un contraseo toda la ciudad hacía un juramento de lealtad al emperador entonces Pablo dijo que Yeshua es Adon Adon lo es Curios el señor al momento de decir eso estás renegando o estás estantando en contra ¿verdad? sí y tiene que ver que yo lo resulto a los muertos diciendo que el emperador no tiene poder estar solo para la vida y la muerte pero si no entendemos lo que es la lealtad del juramento que ellos hacían por eso es que cada vez que llegaba una persona enseñando algo en contra de la cultura lo lanzaba y lo botaba y lo iba a mandar entonces eso nos ayuda a entender el evangelio mejor entonces esta fue la chapa de volver de nuevo a la noche si estudiamos Marcos 7 Hechos 10 Hechos 15 Libertad de Coríntios Romanos capítulo 1 al 6 vamos a entender que la función de los discípulos era educar a un mundo profano moralmente y darle la oportunidad de darle las buenas nuevas de que han sido perdonados de su transgresión que no había ningún tipo de sacrificio ¿con qué propósito? para entrar al convenio y transgredir el convenio de nuevo con las cosas profanas o tiene dos días para hacer un resumen en los próximos minutos que nos quedan creo que tenemos unos 15 minutos de esta parte que sí pero yo también en medio de la carrera que cuidado mira no sacan de la de mira más en este verso que comenzamos cuando comenzamos en el estudio tú me pediste que llegara le digo 18 verso 3 no haré como hacen en la tierra de Egipto la cual habitáis tampoco como hacen en la tierra de Canadá la cual los llevo y no seguiré sus costumbres ese verso tú podrías decir que tiene vigencia hoy en día para nosotros como creyentes de la Torana buena pregunta Gabriel sí en relación a todo lo que estamos viendo hoy en día tú vas a cualquier país latinoamericano en toda la fiesta de la Torana en Estados Unidos tú vas a Mauricio en Sudamérica Sudamérica carnaval eso es ultraimperial entonces tú estás viendo toda la evidencia que vemos en Levítico 18 tú lo puedes ver hoy en día en algunas culturas en el mismo Islán en el Islán se casan con los mismos familiares ahora una mujer joven que piden si ella pierde su virginidad como otro hombre que no es musulmán pues ella tiene que matarla para preservar el honor de la familia pero ellos en algunas culturas en Irán en Afganistán en algunos lugares se casan entre ellos en las mismas familias entonces hay otras culturas que sean lo mismo como Egipto para preservar la línea de los faragones se casaban entre ellos mismos como ocurrió en Europa que en las mismas familias se casaban en lo que se llamaba la sangre azul todo lo que vemos en la Biblia lo vemos hoy entonces ahí comienza nuestra función como el pueblo que se convierte en un contracultural nosotros estamos estableciendo el carácter de lo mismo estamos nosotros viviendo de acuerdo a la imagen de ese Dios es una gran responsabilidad que habría porque entonces nosotros sigamos sin ningún toramo pero si nosotros no hacemos lo correcto en nuestra vida cotidiana entonces él es que se avergüenza entonces da miedo a una persona a una persona que no está equipada la tora te da miedo a mucha gente porque no la entiende pero cuando ya tú lo entiendes un poquito y entiendes las responsabilidades tú la mente de la compañía y después tiene una ayuda idónea ayuda idónea es un equipo el equipo la ayuda idónea es lo que te ayuda a mantenerlo enfocado ¿está siguiendo? si es la congregación es igual si no tienes una congregación que te ayuda a que tú puedas facilitar a que tú puedas hacer tu trabajo generalmente trabaja bien en el mercado y consejo si de hecho cuando nosotros comenzamos no teníamos tanta organización porque de verdad era una pequeña congregación pequeño grupo pero una vez empezamos a crecer y empezamos a pasar los años entonces la misma congregación nos fue llevando a la estructura y ahora tenemos cada quien grupos que tienen sus funciones ahora este verso podríamos decir que hoy en día es bien sutil como la mente y como la sociedad influencia sobre aquellos que quieren guardar la verdad yo creo que ya no es sutil no creo que es sutil porque tenemos lo que se llama Roma ok en el imperio romano tú sabes como ellos introducían algo nuevo a través del teatro como se introduce en la sociedad en la cultura americana o mundial las cosas nuevas del cine igual el teatro el cine la música yo recuerdo cuando estaba pensando de una mujer como presidente eso fue como 10 años 11 años atrás que había como tres o cuatro programas de televisión que eran series de una mujer blanca como presidente una mujer negra como presidente y un hombre negro como presidente a ver como ellos venían como la sociedad iba a responder no respondieron bien como la mujer presidente en el programa pero sí respondieron cuando había presidente negro africano o negro americano no trata política correcta que es correctamente política que es correctamente política así entonces la pregunta que es en cuanto poniendo a la pareja con Kipur y Yeshua ¿y Yeshua cumplió con eso porque todavía debemos hacer la fiesta porque todavía debemos celebrar Kipur y Yeshua nos perdonó otra remisión y nosotros ¿qué sería? queremos conmemorarlo y guardar el mandamiento con el ayuno y con la oración porque sí el Mesías hizo esa función él hizo esa función de nuestros somos sacerdotes para que pudiéramos venir ahora mismo sí pero eso lo hizo para la rebelión como hablábamos del pecado que era contra Dios pero nosotros seguimos pecando exacto buena buena gracias porque es verdad Yeshua lo hizo en referencia a lo que es rebelión que no había ningún tipo de pecado o sea que hizo para él pero ella trae un buen punto que todavía nosotros hacemos transgresión al mandamiento que queramos a veces lo hacemos hacemos algo voluntario que no queríamos hacer entonces todavía nos brinda la oportunidad del arrepentimiento entonces la sangre del Mesías como siempre está presente delante de él porque cuando Dios hizo una vez para siempre está presente se convierte como en el indicador y la conexión del convenio porque aunque el quinto no lo quito sino que trajo remisión porque la muerte esa es la maldición de la ley y la muerte ese es el pago la maldición de la ley y la muerte pues para nosotros el don de la fe es la vida eterna que la muerte no tiene potestad sobre nosotros eternamente entonces pero seguimos como usted dijo que estamos que es un pecado haciendo otro tipo de transgresión con el prójimo santo aún pedimos perdón por aquellos que no saben que han cometido un pecado por nuestra nación por nuestra tierra por nuestro sí aún pedimos perdón por los pecados que es oculto los que no sabemos por la nación por la tierra es más nosotros pedimos perdón por nuestros hermanos que pecaron que nosotros no sabemos en la palabra dice que si perdonamos a nuestro hermano Dios nos perdonará como Él nos perdonó exacto eso es una manera de que uno en Yohifú tiene un tiempo específico específico para el que se arrepiente y se perdone el capítulo perdón a Rigo para darle énfasis por qué razón se le daba la fiesta dice en el capítulo del capítulo 16 el verso 29 dice esto será para vosotros como un estatuto perpetuo el décimo día del fecetio os uniaréis a vosotros mismos y no hay ningún trabajo ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros si es un estatuto perpetuo aunque no podemos celebrarlo de acuerdo al orden del templo pues lo podemos celebrar o hacer el memorial del día porque cada año tenemos que volver con comunidad en arrepentimiento bueno si el pecado profanaba el templo nuestro pecado profanaría el templo celestial hay un problema en el prioritario en cuanto a este templo yo soy una piedra que compone este templo cada piedra debe mantenerse entonces pedir ese perdón nos trae a nosotros ya tenemos la revisión y el don de la salvación claramente pero nos da nos renueva como nación recuerda que yo equipo no para esa gente individual solamente sino también como una como colectivo como una nación aparte que si lo consideran así entonces la persona que piensa la persona que piensa que pues eso es algo siempre es algo ya eso le saca de eso si pero ya si lo saca de eso le saca de eso la persona que piensa ya él me perdonó entonces te pongo la libertad de vivir como quiera porque ya lo puedo es como decir ya me casé pues yo te amo exacto eso es lo que te puedo hacer ya está mira mi amigo ¿saben? mira como que hago hombre si cuando uno se casa es cuando comienza el trabajo para él y para nosotros porque nosotros somos fácil bueno yo sé que yo soy fácil no, no no pero nada de fácil lo bueno es que tu cocina bueno yo no porque no me mira lo acumulan todo pero yo no yo no soy fácil pero no me mira yo no soy fácil no la miro porque por eso la torrada la torrada la torrada la torrada no es difícil la torrada nos dice que no es tan difícil para que nosotros dijeramos ¿quién subirá al cielo? ¿quién bajará? la torre está aquí ¿sí? está en la boca está para que nosotros podamos actuar acerca de ella todos los días yo me levanto y me levanto contento porque tengo un propósito y lo primero que sale de mi boca es monte a mí la bandera y le doy gracias a Eterno por retarrar mi alma después miro a mi lado y va mi esposa con la fe que me ama por la mujer que me ama wow o sea y le doy a mis hijos gracias Señor porque tengo unos hijos que me respetan que me aman y tengo amigos que me respetan o sea tengo amigos que no puedo ¿cómo te explico? yo leo el Evangelio 16 y el 17 el 18 para mí es como que la misericordia del Eterno siendo revelada a través de su palabra cuando la entendemos entonces para mí no es algo gravoso guardar el mandamiento sino que como le llamamos en San Juan 51 dice abre mi boca para que mi labio proclame toda la base o sea si ahora tenemos un propósito de adoradores del Eterno el problema es que si no tenemos la conciencia nunca nunca vamos a poder hacer lo que el Eterno si no y logramos conectarnos con ese propósito y eso es hace unas semanas atrás yo enseñaba acerca de santidad la santidad en los pequeños detalles que el Eloy nos da es precisamente la que hace que limpiemos el camino para poder conectar nuestra conciencia con ese propósito nosotros no hemos todavía abierto la llave o abierto la puerta a entender que la santidad está prácticamente te está abriendo el paso para que no haya una interrupción en encontrar ese propósito que tú necesitas saber todos a buscar ese propósito y no solamente eso que tantas veces que el mundo los ateos los gnóficos la religión acusa al supuestamente de los índices del viejo testamento de cruel por él por él y en capítulo 16 de Levítico podemos ver que su misericordia es más extensa de lo que podemos entender porque inclusive le está diciendo yo sé que si peca el pecado causa muerte yo sé que si hace esto te viene la maldición pero te voy a dar una opción una puerta una alternativa para que aunque pegue te voy a perder aunque pegue te voy a dar rendición y te voy a levantar y te voy a dar la oportunidad y eso es lo que yo no entiendo porque un creador con tanta soberanía viene hasta misericordia a un pueblo que claramente no quiere buscar el reto y busca a lo que la humanidad menos piensa quien es el mismo corte y abrir paredes dentro de los ojos del esquema mundial de la fama digo no la gente que nos conoce son las personas que están en nuestro ámbito en nuestro pecho pero en realidad quien sabe quien yo soy quien tú eres quien es mi neve todos los talentos que hay aquí quien sabe pero el eterno dice no 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 a eso es lo que yo busco así como por ellos que nadie quería en el primer siglo los fariseos no lo querían pero él era un hombre que era justo ayudaba necesitaba al pobre y vivía por la mente puro el eterno dice no llame lo que yo he purificado a profano y el eterno nos escogió a nosotros por alguna forma o otra no entiendo el por qué que hemos hecho nosotros para cuando clamamos a él y lloramos y el clamor que hicimos que él encontró gracias y que hemos encontrado gracias no lo entiendo yo ahora cuando yo escucho a mi neve orando y yo oigo ese vocabulario real que ella utiliza no es el mismo vocabulario que yo sabía cuando yo te conocí o sea uno lo escucha orar y digo oh Dios mío que reverencia que honor la forma que yo le hablo al eterno entonces eso me inspira a escuchar y yo lo escucho y yo digo una cosa es decirlo otra cosa es sentirlo y uno sabe cuando una persona habla y usa un vocabulario para como dice para para impresionar pero hay otra persona que lo dice con humildad y lo dice de corazón imagínate el creador sentado en su trono y lo que a él le complace es un pueblo humillado un pueblo que clama a él en el tipo de necesidad él no necesita a nosotros Dios no necesita a nosotros sino que nos escogió a nosotros para que tuviera un propósito para que podamos proclamar su carácter entonces que tenemos debilidad de todos que todos tenemos nuestros problemas sí esa es la belleza del misericordio eterno que él lo busca perfecto él busca imperfecto para que nos convirtamos el ejemplo de su perfección no de nosotros así es eso es lo que a mí me apasiona es que él busca una persona imperfecta 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 y después te voy a vestir de libre perfección si tú la ganas si te quiero vestir de ella y solamente sigue lo que te digo así es si sigue lo que te digo la gente te va a dar crédito y honor y después tú le vas a saber y honor no me dejo don a mí porque por dentro yo no sigo para nada sino que es a través de la misericordia del eterno que me ha dado el privilegio de esta privilegiada y ahí se convierte en las buenas nuevas el testimonio ahora se convierte en quien yo era sino de quien el eterno me ha permitido convertirme por la decisión de decir yo quiero ser eso es la clave entonces si yo voy a ver no es difícil es levantarme yo solo dije a mi hijo mayor yo le dije cuando tenía como 13 años y le dije tú tienes que decidir ahora qué tipo de hombre tú quieres ser un tipo que quieres ser de esta forma de esta forma de esta forma ¿viste mi vida como hagan? si ¿cómo te gustó? digo no me gustó es el caos yo le dije pero no puede ser esto yo le dije yo no quiero que tú sea un hombre famoso que tenga millones de viveros y que viva caótico yo prefiero que tú seas un buen hombre de Dios un hombre que se case y sea un buen padre para mí eso es triunfo así que el eterno nos dice si tú haces lo que yo te digo yo te bendigo tú procurabas mi justicia yo te bendigo yo te protejo hasta la hasta la a thousand generations cuando yo le dije eso tú tienes tu hija tienes dos imagínate mil generaciones mira la bendición de Dios si tú me obedeces a mí te voy a bendecir hasta la mil generación eso no lo que es ver mil generaciones de tus hijos y de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y yo digo ¿dónde pongo mi nombre? ya sé que el Dios Él me bendice Él me protege Él me provee mira ahora mismo nosotros le podemos dar más testimonio pero creemos Él nosotros vinimos por fe ¿verdad que sí? pero desde que esto ocurre con el vino ¿verdad que no nos hemos sentado diciendo ¿cómo vamos a comer? ¿verdad que el eterno siempre ha proveído en el medio todo esto? es impresionante como el eterno provee y yo puedo decir con orgullo para la gloria y la honra de Dios que no necesitaba del dinero del gobierno para ellos sobrevivir porque el rey que yo le sirvo nos cuidó y nos provee eso es un testimonio de que ellos quisieran ayudar ok gloria a Dios pero no era que estaba desesperado que la ayuda de ellos para ellos sobrevivir para que ellos reciban toda la gloria y la honra no, no, no el eterno de Israel nos cuida nos ayuda y nos provee así es porque somos el ejemplo o lo que lo que representa su carácter si lo hacemos de la manera que quiere si no lo hacemos él nos va a corregir así es así que yo espero que continuamos a tener la responsabilidad de los unos de nosotros ahora el trabajo es que con otros bueno con otros si que tú me ayudes a mantenerme responsable y accountable si yo hago algo malo él lo dice que no corrijamos los de afuera los de adentro tenemos que ayudarnos si yo vuelvo a una vía equivocada si tú eres mi hermano y tú lo has hecho entonces nos hemos sentado y lo hacemos de uno a otro mira Gabriel vamos a traer eso con respeto pero nos ayudamos eso es lo que se llama hermandad que me interesa a mí lo que el mundo haga yo quiero que ellos vengan al conocimiento de Dios pero yo no me puedo preocupar por corregirlos a ellos si mi casa está desordenada entonces no puedo yo darle a ellos y decirle a ellos mira eso está mal y ellos me van a decir madre mírate a ti primero y después viene por eso que este amigo ya no tiene ningún tipo de autoridad dentro de la vida del mundo desafortunadamente por eso porque los líderes eso es otra compensación pero tú sabes que ya eso es un problema entonces yo miro todo eso y yo digo madre como yo puedo evitarlo porque si nos enfocamos en algunas cosas caemos igual porque no podemos no podemos pensar que somos mejores ni que acabamos estable que nadie porque nos puede ocurrir en cualquier momento entonces tú y yo y las hermanas y todos los que estamos aquí tenemos que tomar la decisión de cuidarnos en todo momento para que siempre para que siempre honremos a Dios pero cuando queremos honrar a un hombre caemos cuando queremos honrar a Dios tenemos responsabilidad y decimos ok yo quiero representarle a ti porque tenemos que contar el cost tenemos que encontrar el cost que costaría que ocurriría si nosotros abrazamos al creador con nuestras acciones y que se requiere y que se requiere para honrarle a él conocerle entenderle y entonces ser conocido delante delante de él rico me gustaría terminar leyendo uno de mis favoritos versos de todos los tiempos dice de la siguiente manera en Malaquia capítulo 3 en el día que yo preparo ha dicho a los ejércitos ellos serán para mí en especial tesoro seré compasivo con ellos como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve entonces os volveréis y podréis apreciar la diferencia entre el justo y el pecador entre el que le sirve a lo ir y el que no le sirve ese verso para mí ha sido el favorito porque este verso me mantiene a mí responsable de mis acciones y de mi mente que yo no mira a los soberbios y que yo no mira a la gente prosperando o haciendo sus inmoralidades y pensar caramba y ellos como ellos prosperan haciendo la maldad y yo prefiero que un día aunque yo no tenga todo lo que yo quisiera que un día el Padre me mire como su especial tesoro y vea que en mí hubo un hombre que luchó fervientemente contra sí mismo y contra la maldad que me rodeaba para honrar al Eterno y decir no, no yo no voy a comportarme ni voy a hacer lo que el mundo hace yo voy a hacer lo que el Olimo y el Eterno me mantiene y haga tú sabes que hubo una experiencia cuando llegué a Puerto Rico yo tenía 25 dólares a mi nombre yo perdí todo desde 2004 ahí fue cuando conocí a mi esposa y yo estaba sintiéndome culpable sin seguro y yo jugué a béisbol y yo jugué a béisbol pensaba que era lo que es siempre buscando fama estaba caminando por la plaza de las americanas en San Juan no tenía nada no sabía que iba a comer ese día pero me dije voy por ahí porque me estaba teniendo un día malo yo de mi tristeza de perderlo todo no tenía ni un carro y de repente seguí caminando por la zona americana y veo a un muchacho que yo jugué con él en 1989-1991 que llegó a la Grande Ligas y él me vio y todo ese tiempo yo pensaba que estaba grabado conmigo y él me vio me llamó ¿eh? ¿para qué pasó? ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? y yo digo ¿cómo tú estás? y yo le digo ¿qué estás haciendo ahora? y yo le digo ¿qué estás haciendo ahora? ya Chopino me dice me retiré no sé qué hacer y me dice ¿qué estás haciendo? amigo me llaman Hernán ¿qué estás haciendo ahora Hernán? bueno yo soy magistro bíblico wow de verdad ¿te puedo comprar café? me llevó un astro para allá en la Plaza de América no mentira fue al bus uno de los libros de los libros grandes de algo había me decido se puso el nuevo que había en la Plaza de América y nos sentamos a tomar el café empezamos a hablar de las cosas de Dios y él me dice a mí wow mira no sé qué hacer mi carrera se acabó tengo dinero pero yo no quiero de mí en la escuela no sé cómo voy a hacer mira estoy fumando pero no quiero hacer eso estoy haciendo algunas cosas pero no quiero hacer regresar seguro no sé qué y después me dice y me dijo estas palabras me dice pero yo quiero lo que tú tienes él no sabe que lo que yo tengo son 25 dólares y me dice yo quiero porque yo tenía la paz y estaba hablando del Señor y me dice yo quiero tu paz ese momento para mí fue como yo salí de allí yo tenía toda la riqueza del mundo aunque era pobre aquí porque tenía la paz de Dios y eso me puso en un lugar de ubícate rico tú tienes más ese muchacho ahora sin verse yo está en la iglesia cristiana no conoce la Torah pero conoce alguna cosa pero buscó la respuesta que algún día llega la Torah otra cosa pero me puso en mi lugar es como que yo quiero lo que tú tienes y yo dije yo por dentro yo no tengo nada pero tenía todo tenía la paz de Dios lo demás es por añadidura hoy día lo que tengo perdónese a mí bueno de verdad que la conversación ha estado y Rico y yo podemos seguir horas y horas y horas peleamos siempre volvemos otra vez no ya paquete no ya paquete bueno este pueblo de Rih gracias por estar con nosotros aquí en casa de Rihalá Rico gracias por compartir con nosotros siempre la sabiduría que necesitamos todos para poder seguir creciendo y avanzando en el reino y el permitirnos que compartir contigo con tu esposa y las palabras de eterno los testimonios tan hermosos que Rico tiene y todavía hay muchísimos más pero ya tenemos otros días otras ocasiones seguiremos compartiendo porque nosotros nuestra amistad nos termina en una al final de un servicio nosotros seguimos en la misma amistad y seguimos creciendo así que ustedes también cada servicio que termine se lleve siempre nuestro mensaje de amor y nuestro cariño en adición a eso la palabra del eterno que es la que lo va a ayudar a crecer y siempre sepa que aquí vamos a estar Shabbat tras Shabbat siempre enseñando la palabra del señor Rico muchas gracias no podemos irnos sin que haga la bendición de la rica sobre nosotros y sobre todo los hermanos que nos están viendo por por The Shuvah les recuerdo mientras nos preparamos de compartir el link de este mensaje de TheShuvah.tv y lo que nos están viendo por Facebook también comparte este link y de que otras personas también aprendan la palabra del señor y crezcan que crezcan que crezcan todos juntos sepamos que estamos en esta juntos ok la semana que viene nos vamos a ver nuevamente y ya vamos a comenzar nuestro servicio aquí como dije al principio si nos interesa un poquito más tarde a las 11 de la mañana el próximo Shabbat aquí en casa de Israel ya con todas las medidas de seguridad y todas las medidas para mantenernos todos limpios pues vamos a estar aquí el próximo Shabbat y gracias Rico Amén Adonai como usted está diciendo habla los hijos a los hijos de Ildides así bendeciráis bendeciréis a los hijos de Israel y ha héroes a los hijos de Israel a las ideas que no se les despediréis y es ma UK y es ma UK y es ma1 y es ma2 y es ma2 y es ma2 Adonai, Panev elecha, Vichunega. Yisadonai, Panev elecha, Panev elecha, Panev elecha, Shalom. Adonai que bendiga y te guarde, Adonai a replantecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Adonai hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y supondrá mi nombre sobre los cielos de Israel y los bendecidos. Amor. Amén. Shalom. Shavu a todos. Shavu a todos, que la pasen muy bien, leen a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente, y nos veremos entonces la próxima semana aquí. Shuvah TV desde casa de Israel.